Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta última sesión del debate Vamos a la playa. Hoy contamos con Sara Acuña, Pablo Sánchez y Cecilia del Castillo. Ahora nos va a hablar Sara Acuña sobre basuras marinas. Sara es licenciada en Vincial del Mar y también fue coordinadora de la campaña Azul Oscuro Casiplástico en el año 2016 y también fue coordinadora del PNAPDESI en el año 2017 y Sara cuando quieras comenzar. Pues muchas gracias Clara, agradecer la organización de estos debates que están siendo muy chulos. Me hace un montón de ilusión estar aquí porque hace algunos años que vivo en Sevilla y todo lo que son los temas marinos me quedan un poquito lejos. Me dedico a otras temáticas así que me gusta mucho volver así un poco a mis orígenes. Voy a intentar compartir pantalla. A ver, que esto no lo había hecho yo antes nunca, si no da lío. Ole. Vale. A ver. Sí, ¿lo veis bien aquí? ¿Os sale la pantalla? Vale. Bueno, pues vamos a hablar sobre basuras marinas. Hace poco tiempo ha salido el anteproyecto de ley de residuos. Voy a resumirlo rápido porque en realidad hay poco o ningún cambio. Hay un apartado de basuras marinas, pero bueno, todo por lo que apostamos en Ecologista en Acción, que es un cambio en el modelo de producción y de consumo. Está bastante fuera de todo lo que se propone en este anteproyecto. Así que, bueno, vamos a ver un poquito qué son las basuras marinas, cuáles son los impactos que generan, cuál es el origen de este residuo. Y terminaremos viendo qué podemos hacer cada una de nosotras para intentar cambiar, pues eso, el modelo de producción y de consumo. Entendemos basuras marinas como todo aquel residuo sólido que se deposita tanto en la costa como en los fondos, como queda flotando en el mar. Es como algo que tuvo un uso en su momento, pero que una vez que ese uso deja de tener sentido, se considera basura marina. Es igual que las basuras, pero terminan en el mar. Aproximadamente hay entre 6 y medio y 8 millones de toneladas al año de basuras que terminan en el océano, de las cuales más del 80% son plásticos. Hemos tenido desde 1900 y algo, 1907, si no recuerdo mal, es decir, hace unos 100 años que empezamos a utilizar el plástico como una materia prima para producir todo tipo de objetos y, sobre todo, de envases. Y según el último informe de Plastic Europe, la Unión Europea ha producido en 2019 57,9 millones de toneladas de plástico, de las cuales se estima, aunque no es una estimación demasiado exacta, puesto que muchas están en el fondo del mar y tal, como veremos un poco más adelante, que el 10% de las toneladas que se producen terminan en el mar. O sea, la producción es de 57,9 millones de toneladas y la demanda de la Unión Europea en el mismo año es de 50,7, es decir, hay unas 7 millones de toneladas que se venden fuera de la Unión Europea, aunque son producidas aquí. De esa demanda de la Unión Europea, de sus 50,7 millones de toneladas al año que demandamos, en la actualidad España demanda, ocupa el 7,8%, que vienen a ser casi 4 millones de toneladas. Es decir, dentro de la Unión Europea somos el cuarto país que más plástico demanda. En primer lugar tenemos a Alemania y en segundo y en tercer lugar tenemos a Francia y a Italia. Cuando hablamos de plásticos conviene un poco distinguir lo que son los macroplásticos, como los neumáticos que estamos viendo en la imagen, en las bolsas, los envases, sobre todo destinados a alimentación, objetos de un solo uso, como pueden ser máquinas de aceitar, bastoncillos de la oreja, tenedores, vasos, platos, etc. Y lo que son microplásticos. Los microplásticos consideramos que es todo aquello que tiene menos de un tamaño menor a 5 milímetros. Y como veremos un poquito más adelante, es una de las contaminaciones más extendidas y más peligrosas. Es uno de los mayores problemas en cuanto a la contaminación que tenemos ahora mismo en la actualidad. Y podemos distinguir básicamente entre dos tipos de microplásticos. Los secundarios, que son aquellos que se fabrican con un tamaño muy pequeñito desde el origen, por ejemplo, los pellets, las bolitas que podemos encontrar en cosméticas exfoliantes, por ejemplo, o en dentísticos, que tienen bolitas también que ayudan a sacar un poco la suciedad entre los dientes. Y los primarios. Los primarios son plásticos, que son el resultado de la degradación de macroplásticos, producto de la exposición solar y de procesos químicos, físicos y biológicos. Cuando hablamos de que la contaminación por basuras marinas es un problema que existe en todas partes y que se debe abordar desde un abanico muy amplio de disciplinas científicas a la hora de intentar resolver este problema. Es porque el origen mayoritario de las basuras marinas está en tierra, pero todo lo que es la dinámica marina, una vez que llega al mar, hace que los plásticos viajen a la otra punta del planeta, de forma que podemos encontrar plásticos y microplásticos en puntos tan remotos, tan alejados de grandes densidades poblacionales o de grandes zonas industriales, como pueden ser los polos, ¿no? Y ahí llegamos al tema de los puntos calientes, ¿no? Seguro que todos habéis escuchado hablar de grandes islas de basura, ¿no? Puntos donde las corrientes oceánicas se encuentran y se generan como islas de plástico, son acumulaciones. Por supuesto, el tamaño macro, las grandes basuras son muy fáciles de ver, pero cada vez hay más estudios que hablan de microplásticos que están presentes en toda la columna de agua y también en la costa y en los sedimentos. Cuando hablamos de basuras marinas, aproximadamente es aproximado, porque es muy complejo estimar la cantidad de basura que hay en los océanos, por un lado, y por otro, muy complicado establecer, calcular unos porcentajes que nos digan de toda la basura que entra en los océanos, cuánta de ellas se queda en costa, que es lo que recogemos con las limpiezas de playa, cuánta de ellas se queda flotando en la superficie del mar y cuánta se queda atrapada en los colitos. Se estima que un 15% se queda en costa, otro 15% se queda flotando en el mar y un 70% se queda atrapada en los sedimentos. ¿Qué ocurre? Que los grandes fondos oceánicos, esto normalmente es la basura que está en los fondos del mar y de los océanos se está estudiando en las plataformas continentales. ¿Por qué? Pues porque están a mucha menos profundidad, es mucho más fácil acceder a hacer algún tipo de estudio, de recuento, de sondeo, pero se sobreentiende que en los grandes fondos oceánicos también está llegando esta basura. De hecho, en el 15% de residuos que llega o que se puede encontrar en nuestras costas, bueno, estos son datos de limpiezas de basura que estuvimos haciendo en 2017 con el proyecto de Clean Up the Sea, en el que teníamos unos estadillos y recogíamos las basuras. Lo que hacíamos era contabilizar las unidades de cada tipo de residuos a partir de unos estadillos en los que se recogían las basuras tipo más frecuentes de encontrar en las limpiezas de playa. Como podemos ver, hay un 33% de microplástico, pero si nos fijamos en los demás porcentajes podemos ver que las colillas, aparte de toda la química que tienen los cigarrillos, generalmente están hechas de fibras de plástico también, tapones o plástico, envoltorios, lata, bueno, la lata es metal, pero tenemos bolsas, botellas, bajitas, envases, toallitas, que también están hechas de fibras sintéticas de plástico y podemos ver que la mayoría de los residuos que se pueden encontrar en una limpieza de playa son de plástico. Con esto de la pandemia empezó a generalizarse el uso de guantes y de mascarillas que también tienen en parte o en su totalidad una composición de plástico. Entonces el año pasado nos pidieron los compañeros de Canaria que actualizáramos un poco este top, que antes era el top 10, y añadimos estos dos, pero es una estimación muy aproximada puesto que no contamos con datos estadísticamente representativos como para poder dar cifras más exactas, pero aproximadamente se encuentran en el mismo porcentaje que envoltorios de chicles o de patatas o de otras cosas similares. Bueno, decir que en la actualidad existen unos 80.000 tipos de polímeros diferentes, es decir, el plástico es un material que no solamente viene del petróleo, se le añaden diferentes cócteles químicos que de alguna manera le confieren las propiedades ya sean de elasticidad, de maleabilidad, de rigidez, de dureza, van dependiendo para qué, con qué objetivo se va a fabricar el plástico. Muchos de ellos o la mayoría de ellos se acogen a un secreto de receta industrial en el que prácticamente es imposible saber qué tipo de sustancias químicas se están utilizando y eso genera, por un lado, un problema muy grande a la hora de poder analizar y de poder estudiar o de alguna manera prever los impactos químicos que generan estos materiales en el medio natural y, por el otro lado, hace muy difícil que haya una regulación que limite el uso de ciertas sustancias químicas. Bueno, una vez que sabemos que la basura marina, en su mayoría, la composición es plástico, vamos a ver qué implica esto, cuál es el impacto de este tipo de residuos en el medio natural. Muchos de los residuos que podemos encontrar de las basuras marinas son restos de artes de pesca, es solo que abandonadas. Entonces, estas artes de pesca, al no retirarse del medio, pero estar tensadas para la captura de peces, provocan un fenómeno que denominamos pesca fantasma. Eso significa que las redes, aunque las pesquerías las han perdido, ellas siguen funcionando para lo que fueron fabricadas, que es pesca. Esto tiene muchos efectos negativos. Por un lado, toda la captura de estas artes de pesca que hemos perdido no están reflejadas en las estadísticas pesqueras de los puertos y, por lo tanto, a la hora de evaluar el estado de salud de las pesquerías, cosa que seguro que cuenta mucho mejor y sabes mucho más después. Por un lado, se están retirando biomasa de los océanos que no se está teniendo en cuenta en estudios científicos y, por otro lado, funcionan a modo de cubierta. Voy a poner un ejemplo para que se pueda entender. Tanto artes de pesca como otros tipos de basuras marinas funcionan como una cubierta sobre los fondos oceánicos impidiendo el paso de la luz del sol. Un ejemplo muy claro es lo que está ocurriendo con los arrecifes de coral. Al verse limitadas a la exposición del sol, están muriendo porque no son capaces de completar su ciclo vital. Otra de las cosas que provocan las basuras marinas en el medio natural es la acumulación en el fondo y su vida es que la deriva, pero esto lo vamos a diferenciar un poco. La acumulación en el fondo significa que parte de los plásticos, también las basuras, pero sobre todo el tema de los plásticos, se acumula en el fondo y lo que, por un lado, aumenta la permeabilidad de los fondos y eso va cambiando toda la dinámica psicoquímica de los fondos oceánicos y, por lo tanto, todas las dinámicas ecosistémicas, todas las dinámicas de los seres vivos que habitan en esos fondos. De alguna manera altera la difusión térmica y sabemos que la temperatura dentro y fuera del mar es determinante para el buen desarrollo de los seres vivos. Un ejemplo es que cuando una tortuga desova en costa y la arena está llena de plásticos, lo que ocurre es que las temperaturas se ven alteradas. ¿Qué ocurre cuando pasa esto? El sexo de la tortuguita que sale del huevo depende en gran medida de la temperatura a la que se incuba ese huevo. De hecho, la tortuga hace una puesta estratificada, va poniendo capas de huevos y las primeras capas van a salir de un sexo y las capas superiores van a salir de otros. Cuando esto se modifica, provoca, por ejemplo, que todas las tortuguitas nuevas salgan del mismo sexo. Eso, al final, lo que está provocando es un desequilibrio ecosistémico no solo a nivel de especies, sino a nivel de cadena ecosistémica. Por otro lado, no solamente la acumulación en el fondo, ahora hablaremos un poquito más de qué es lo que pasa en el fondo con la presencia de plástico, sobre todo por su composición química. Pero otra de las cosas que ocurre con el tema de los macroplásticos es que el plástico es un material muy ligero, tiene muy poca densidad y tiene mucha facilidad para flotar. Eso hace que muchos organismos se peguen a él y sean arrastrados por su flotabilidad. Eso es lo que consideramos viajes a la deriva de los plásticos. Y esto es lo que está funcionando, es como un vector, un potenciador de la colonización de especies invasoras en otros lugares del planeta que en otro escenario libre de estas basuras no sería tan fácil o no sería posible que siguen. Otro de los impactos es la ingestión de macroplásticos. Bueno, esto creo que es lo que todos tenemos en la cabeza, cuál es el principal o por lo menos el más visible impacto de las basuras en el medio marino. Todos tenemos en mente esa imagen de tortugas con pajitas y demás en los orificios respiratorios, peces, cetáceo, ave que aparecen muertas y que al abrir los estómagos aparecen llenos de plástico. Ingerir plásticos, por un lado, hace que como no son digeribles por los animales, lo que hacen es saturar el sistema digestivo haciendo que mueran de inanición o saturarlo de forma parcial, de forma que no son capaces de ingerir el alimento suficiente, puesto que parte del sistema digestivo está saturado por plásticos y cada uno se ven más debilitados hasta que llegan a morir. Esto les impide no solo tener energía suficiente para poder cazar sus presas naturales, sino además también les hacen mucho más vulnerables, mucho más lentos a la hora de escapar a depredadores, por lo que, bueno, por una cosa o por la otra, la ingesta de plástico no es la mejor de las ideas, ¿no? Y después ocurre una transferencia a lo largo de la cadena trócica, cuando un pececillo se come un trozo de plástico y no es capaz de expulsarlo de su sistema digestivo, puede ocurrir que venga un cetáceo que se coma este pececillo como este, muchísimo más, y eso es lo que llamamos transferencia a lo largo de la cadena trócica. Vamos a recordar que ahora mismo lo que estamos hablando es de grandes plásticos. Después entraremos a hablar de microplásticos. Pero esto lo que ocurre es que cuando ellos no están, que algunos animales cuando no ingieren plásticos directamente, lo hacen indirectamente a través de otras presas más pequeñas que sí han ingerido plástico. Después está, bueno, lo podemos ver aquí en el esquema, ¿no? A veces se enredan y se asfixian, otras veces simplemente quedan atrapados, por lo que también mueren de inhalación porque no se pueden mover. Aquí hay un pequeño resumen así muy visual de qué es lo que ocurre cuando la biota en general entra en contacto con los microplásticos. Clara, si ves que se me va un poco el tiempo, ve avisándome, ¿vale? Si no te importa. No te preocupes. Bueno, igual que estábamos hablando antes de que hay pececitos que comen plástico, esos pececitos se los comen delfines y que eso al final hace que indirectamente los delfines ingieran más plástico, más plástico del que podíamos pensar en un primer momento, eso nos ocurre exactamente a las personas. Por eso esta diapositiva se llama Comemos plástico. Y aquí es donde empezamos a hablar del impacto que tienen los microplásticos no solo en el medio natural sino también en la salud de las personas. Los microplásticos tienen una superficie muy grande en relación al área que ocupan. Eso significa que aparte del cóctel de sustancias químicas que por sí mismos ya tienen desde su fabricación también tienen una capacidad de absorción de, por ejemplo, otras sustancias como metales pesados súper brutal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues el plácton y el fitoplácton las bacterias incluso ingieren plásticos muy pequeñitos o el microplástico que son menores a 5 milímetros o los nanoplásticos que todavía son inferiores a 4 milímetros. Eso significa que todos los animales que se alimentan de micro, o sea, de plácton están ingiriendo microplásticos con todas sus sustancias químicas y con todas las sustancias que están absorbiendo como metales pesados. Esto hace que haya una transferencia de microplásticos desde los eslabones más pequeñitos de la cadena trófica a los mayores eslabones de la cadena trófica y eso incluye el pescado y el marisco que llega a nosotros a través de nuestros platos. Es decir, básicamente estamos comiendo plástico. No somos conscientes pero nos lo estamos comiendo. Otra cosa que ocurre es la interacción de contaminantes cuando tú tienes un microplástico que pasa a tu organismo sobre todo los nanoplásticos que en este sentido son lo más peligroso porque son capaces de atravesar las membranas biológicas y son capaces con sus sustancias químicas de alterar nuestra dinámica nuestra bioquímica natural del cuerpo. Esto desarrolla problemas metabólicos hormonales tenemos una guía al final lo diré recomendaré un par de lecturas muy interesantes después de esta charla pero básicamente lo que estamos haciendo es ingerir un montón de sustancias tóxicas que funcionan como disruptores hormonales como potenciales cancerígenos etcétera y esto lo estamos haciendo de forma inconsciente puesto que como no estamos viendo los microplásticos que llegan a nuestros platos es como algo que no nos está preocupando demasiado o una problemática que no tiene la visibilidad que pueden tener el problema de los residuos en las playas o en los fondos a raíz de limpiezas de fondos que son iniciativas que ya de nueva no tienen nada y por otro lado bueno pues los los plásticos y los microplásticos en concreto han inventado por decirlo de alguna manera un nuevo hábitat marino es un cobijo para invertebrados bacterias y virus y es un hábitat con una movilidad como decíamos antes el plástico se mueve y y facilita que que muchos microorganismos en este caso pero también microorganismos puedan moverse con mucha más facilidad por nuestros mares y océanos y colonizar otras partes del planeta en las que de no existir estos residuos pues no sería tan sencillo ¿no? Bueno ¿de dónde viene esta basura ¿no? pues esta basura viene lo podéis ver aquí tengo que decir que que un poco este diagrama es muy visual por eso lo he utilizado pero los datos que recoge son de 2015 ¿vale? eso significa que por desgracia que si en 2015 la producción mundial de plástico era una unos 300 millones de toneladas según Plastic Europe en 2019 que son los últimos datos disponibles o por lo menos los que yo he encontrado son 368 millones de toneladas así que podemos los datos las cifras que estamos viendo aquí los porcentajes son más o menos lo mismo pero estas cifras tendríamos que elevarlas un poquito más ¿no? el escenario es un poco más feo de lo que refleja la imagen entonces bueno ¿cuál es el origen de 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 estas basuras? pues como veis aquí el 80% de los residuos marinos son de origen terrestre derivan de pues del turismo de la agricultura de la construcción de los envases fragmentos de basura de pellets de fibras ¿no? una de las grandes fuentes de microplásticos al medio acuático es la ropa cuando son fibras sintéticas cuando las metemos en la lavadora una sola lavadora puede llegar a liberar hasta 1600 microfibras de plástico al medio aquí hay algún algún dato que me he apuntado por aquí porque también ha variado un poco pero básicamente de la producción mundial de plástico si nos vamos a Europa y queremos saber para qué utilizamos nosotros toda esa basura pues en temas de embalaje y envases aproximadamente utilizamos el 40% del plástico de las 50,7 millones de toneladas que ha demandado Europa en 2019 en construcción se va un 20% en automovilística pues algo así como un 10 en fin agricultura o electricidad o textil a lo mejor se lleva entre el 4 y el 6% esto un poco nos da una idea de cómo nuestros hábitos de vida son el principal responsable de la generación de residuos y por lo tanto de su llegada al medio marino hay un 20% de residuos que están en el mar y en los océanos que vienen de los propios océanos con eso nos referimos a actividades recreativas agriculturas y de ese 20% de residuos marinos que se generan en el mismo medio marino no vienen de tierra un 10% corresponde a la que van tirando los cruceros las grandes embarcaciones y demás y la actividad pesquera bueno si hay algo que tenemos claro hoy por hoy es que la degradación de los ecosistemas marinos es evidente y es innegable y que abordar el problema de las basuras marinas no es algo sencillo de hacer a nivel individual necesita de mucha voluntad política y que además esta voluntad política muchas veces como siempre está condicionada por el gran lobby del hidrocarburo a nivel mundial entonces es como un gigante con el que nos intentamos enfrentar pero que cuesta muchísimo trabajo antes comentaba que el anteproyecto de ley de residuos no tiene prácticamente demasiada diferencia la ley que teníamos anterior los pasitos que se dan son muy pequeños poco ambiciosos y poco valientes y bueno creo que a pesar de que la movilización ciudadana en este sentido crece cada año un poquitito más pues aún necesitamos muchísima más movilización si queremos ver realmente un cambio en este sentido porque si no vamos a seguir nadando con perdón de la expresión literalmente en basura ¿cuál es el origen del problema? bueno pues por lo que venimos pintando el origen del problema es el sistema de producción y de consumo y también de gestión de los residuos que producimos la realidad es que los plásticos hoy por hoy se recicla en torno a un 25 o 30% de los residuos plásticos que utilizamos además se siguen utilizando prácticas como la incineración con esto de la valorización energética es decir por un lado eliminamos los plásticos y por otro generamos energía pero en realidad esto es cuando menos ineficiente porque lo que hacemos es generar una contaminación en aguas aire y tierra brutal a la hora de quemar materiales que básicamente son un cóctel de químicos que como antes comentaba muchísimas veces ni siquiera sabemos exactamente qué tipo de químicos contienen y bueno sabiendo que lo que son los envases o embalajes son aproximadamente el 40% del plástico que demandamos en la Unión Europea una apuesta muy interesante son los sistemas de depósito y de retorno de envases hay alguna iniciativa en el País Vasco en el País Valenciano y demás pero es una práctica que está muy poco extendida sigue predominando un poco lo que son los sectores como ecoembes y covidrios que lo que son el principio de las 6 R primero reducir reutilizar porque lo es en pantalla reciclar rediseñar recuperar reemplazar es decir lo que es reducir y reutilizar el lenguaje de ecoembes no existe es más os lo digo porque yo he estado trabajando en la Secretaría Técnica de Recapacicla en la Fundación de Andalucía y es que la orden era muy clara reducir y reutilizar son las palabras que no queremos en nuestros talleres ¿por qué? pues porque ellos lo que están haciendo es utilizar lo que para nosotros es basura como una materia prima entonces no les interesa lo que les interesa es que aprendamos a depositar de forma correcta los envases en sus contras de medores amarillos pero lo que es reducir en origen y reutilizar lo que sería el sistema de retorno de envases que es por lo que ahora mismo todo lo que es el movimiento socioambiental está apostando pues a ellos como empresa no les interesa entonces una de las alternativas también sería implementar de forma obligatoria y a través de legislación mucho más valiente que pues este anteproyecto de ley de residuos sería la economía circular donde minimizáramos la generación de nuevo plástico e intentáramos optimizar todas las tecnologías de disponibles o por investigar en cuanto a lo que es el reciclaje de plásticos además de una sustitución paulatina de lo que son los materiales plásticos por otras alternativas ¿no? eso sería un buen comienzo porque en realidad tenemos un problema muy grave todo esto para perdona que te corte pero no sé si te queda mucho para terminar porque son menos 20 pasadas para dejar 10 minutitos para el debate vale tengo 5 minutillos más y sí son 2042 mientras dejemos a menos cuarto entre menos cuarto y menos 10 para terminar vale 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 gracias nada a ti bueno pues lo que lo que estábamos comentando ¿no? el todo esto que al final el origen estamos hablando de que es nuestro propio sistema de producción y de consumo es porque de alguna manera nos han impregnado nos han impuesto una plástico de tendencia es decir todo está hecho de plástico no concebimos el mundo libre de plásticos porque estamos lo hemos normalizado tanto está rodeado de plástico que imaginar un escenario en la vida cotidiana diferente a este nos resulta muy complicado pero es posible un ejemplo que yo siempre pongo es Mercadona tenía dos envases de mayonesa uno que con la misma mayonesa una no es que tuviera más calorías que otras era la misma mayonesa una en un envase de plástico y otra en un envase de vidrio yo siempre compraba el de vidrio con el tiempo este desapareció así que pregunté qué había pasado con el envase de vidrio y básicamente lo que el encargado me contestó es que nadie compraba el envase de vidrio y todo el mundo compraba el de plástico así que terminaron por eliminar de los estantes el producto envasado en vidrio si la ciudadanía hubiese optado justo por lo contrario pues hubiese desaparecido del envase plástico y tendríamos una mayonesa marca acendado envasada en vidrio vale solo por poner un ejemplo de cuánto poder tenemos a nivel individual para a la hora de presionar y de cambiar el sistema que vivimos entonces con esto solo me queda algunos tips de qué puedes hacer tú si alguien quiere esta presentación que yo corto este tiempo la pasamos sin problema pero vamos básicamente es qué es lo que podemos hacer cada una de nosotras además de participar en movimientos sociales y que presionen cambios en la legislación tanto estatal como europea como mundial y demás bueno pues podemos reducir nuestro consumo en general todo lo que tenga que ver con un envase plástico sustituir la bolsa de plástico por la de tela que creo que es ya un éxito bastante grande porque yo cada vez veo más personas en la calle con bolsas de tela utilizar ropa y textiles en general que estén libres de fibras sintéticas rechazar productos de usar y tirar optar siempre por cosas que puedas reutilizar cooperar en el sistema de retornos de envases a ver de retorno de envases que lo que tenemos en las calles con los contenedores selectivos es reciclaje no es retorno entonces creo que para poder cooperar lo primero que tendríamos es que presionar para tener contar con un sistema en nuestras calles más o menos sencillo accesible para todas nosotras disminuir el consumo de agua y de refrescos embotellados pero no solamente embotellados en plástico es que las latas también el tema del aluminio es otro problema pero bueno no tenemos tiempo para entrar ahí solicitar a los comercios que eviten el uso de bolsas de plástico aquí es un poco gracioso porque cuando te cobran 5 o 10 céntimos por una bolsa en un supermercado el día que se te ha olvidado yo que vivo en un tercero sin ascensor cuando veo en mitad de la calle el decir ostras me he cogido la de tela me voy a dar la vuelta por 10 céntimos pues bueno pagas los 10 céntimos entonces es como muy poco ambicioso comprar alimentos frescos de temporada a granel es decir no envasado participar en acciones que reclamen la prohibición de plásticos de un solo uso exigir tu derecho a saber es decir exigir a la administración que haya transparencia a la hora de saber qué legislación y qué proyectos de legislación tienen entre manos y combatir la desinformación esto implica un poco partirte la cara hablando mal y pronto con vecinos amigos y familiares porque la idea de este tip el número 11 es que que informes a tu entorno que si todos somos ese pepicto grillo esa voz de la conciencia al final el mensaje llega mucho más y y bueno lo que lo que digo que a pesar de que obviamente sin un cambio de perspectiva política y de y de compromiso político y sin plantar cara realmente a lo que es el lobby de los hidroparburos difícilmente vamos a revertir la situación que tenemos pero volver a recalcar que tenemos mucho más poder del que creemos que en nuestras manos esta cambia el sistema en el que vivimos la realidad que nos rodea podemos decidir qué mundo queremos vivir y eso el mejor la mejor acción la que mejor funciona es predicar con el ejemplo además de con la palabra porque las palabras se las lleva muchas veces el viento y bueno para el que le haya interesado el tema de basuras marinas tenemos un un informe muy chulo que se curró el área marina en concreto de hecho hay una de las autoras presente que es Eli rojo se llama basuras marinas plásticos y microplásticos está disponible en PDF en nuestra web también tenemos un folleto que es más pequeño es como un resumen del informe porque el informe está muy currado y es bastante extenso si no tenemos también el PDF del folleto y para el que le haya interesado el tema de que estamos comiendo plásticos y todo lo que y todos los riesgos de disrupción hormonal que presentan estas sustancias químicas pues también tenemos una guía de alimentos disruptores que se llama directo a tus hormonas y también está en libre descarga en la web de ecologista y sin más pues es que contigo podemos hacer mucho más eres el pequeño cambio gracias muchas gracias Sara que quede constancia de que este debate no está patrocinado por acentado ni por mercadona pero bueno a ver tenemos la mano levantada de Rafael Sara no sé si sabes dejar de compartir pantalla eso estoy intentando pero ah venga era porque había un atajo digo por si querías darle al atajo Rafa Rafael hola Sara que tal hola Rafa muy buena tu charla y además un tema muy complejo para resumirla y contestarla entre el cuarto de hora hay un tema muy interesante que es el tema de los microplásticos que nosotros aquí lo abordamos en cierta ocasión y la verdad es que nos quedamos un poco chocados microplásticos como tú ya sabes no solamente son los digamos los pedacitos de plástico que quedan después de la de la erosión marina que se produce en la erosión sino que también es una cantidad enorme que vamos vertiendo con aguas residuales es decir la aguas residuales por ejemplo cuando tú pones la lavadora y entonces resulta que tú tienes ahí una ropa y esa ropa está formada por plástico son fibras pero son plásticos fibras hechas de plástico y esas microfibras finalmente van a la depuradora de aguas residuales obviamente no hacen nada con ellas y todo va al mar y al final esas son las que más se tragan los peces y los microplastos incluso todo esto además es acumulativo todo esto lo ha dicho muy bien pero quiero decir que el tema es de mayor envergadura es así que podemos decir que es que vamos allá a entrar en una era en la que el plástico va a ir disminuyendo porque el petróleo va a ir disminuyendo y bueno ya está anunciado que más o menos en los años 50 ya no va a haber petróleo suficiente y que vamos a tener que tener energías alternativas pero el plástico deriva del petróleo entonces muchas de las cosas que nosotros ahora mismo nos parecen normales en nuestra vida cotidiana la ropa que llevamos todo es plástico prácticamente eso va a suponer una reconversión grande con lo cual el plástico que vamos a meter en el mar va a ser mucho menor pero se va a quedar todo el que hemos producido en la era del plástico ese no se va porque tarda muchísimo en irse y un aspecto que quería apuntar que parece que lo has tocado quizá un poquito rozadamente pero que es muy interesante es el tema de los disruptores endocrinos así que muchos de estos plásticos producen alteraciones endocrinas en los peces y otro tipo de animales que finalmente pues esas alteraciones afectan a su capacidad de reproducción que eso se lo ha apuntado con otros productos de manera que el tema es mucho más gordo de lo que puede parecer es decir que estos microplásticos como no se ven pues nos parece que es una cosa que no tiene todos nos preocupa vemos la botella de plástico y bien hacemos lo suficiente para que eso nos ocurra que tengamos nuestros contenedores de plástico pero luego hay una cantidad de plástico que estamos echando diariamente al mar tremenda pero de una forma total inconsciente y bueno esto lo que he insistido es que no se va a ir aunque la era del plástico de esa pareja va a estar ahí durante mucho tiempo lamentablemente esto es digamos una nota pesimista pero es que así no sé si quieres comentar algo del plástico ceno Sara aunque ya lo has explicado todo muy bien bueno pues es verdad que se han quedado muchas cosillas por apuntar lo que pasa que no teníamos tiempo para profundizar en todo y tienes razón si mañana dejáramos de producir plástico y con una varita mágica cambiáramos todo el sistema tenemos una cantidad de plástico en mares y océanos y sobre todo en zonas inaccesibles ahora mismo a nivel de tecnología y de recursos humanos que hace que este problema no podríamos remediarlo mañana aun cuando parásemos la producción y la utilización de plástico de golpe entonces es uno de los grandes retos en cuanto a contaminación de la actualidad ¿no? del próximo siglo de este y del próximo siglo pues Ceci cuando quieras Sí gracias Sara por la charla tan guay yo quería compartir una reflexión que a mí me 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 mata que es que el flash o sea que cuántos cuántos años este material cuántos años ha tardado en formarse ese petróleo ¿no? o sea cuántos millones de años ha tardado ese petróleo en formarse que nosotros lo cogemos y lo transformamos en un material que lo utilizamos 5 segundos y lo tiramos y eso vuelve a quedarse ahí otros 500 años ¿no? y es como wow algo que se ha formado en millones de años y se usa y se tira en 5 segundos y luego otra cosa es que tenemos que pensar algún día tenemos que hacer una acción en ecologistas y yo una vez vi un vídeo que me encantó que es una chica que fue al supermercado compró hizo su compra y salió y entonces abrió todo todo lo que había de plástico y lo dejó ahí en la caja entonces hice un vídeo y entonces todo el mundo se quedó como súper loco porque de repente hay un pequeño conflicto ¿no? pero me imagino eso a gran escala en un montón de supermercados avisando a la prensa antes y a lo mejor podía estar chulo podía tener un montón de gancho mediático pues yo no he visto el vídeo pero me apunto ¿eh? tú sabes que yo todo lo que sea almohaleo ha habido iniciativa ha habido iniciativa con las botellas de agua para que sean de cristal y no sean de plástico y que sean reutilizables tal pero no acaba de cuajar es muy cómodo eso de la botellita que la lleva pesa menos todas estas cosas yo la cantimplora de toda la vida es una evolución en la botella de plástico cuando te iba al gimnasio ya dejaba de ir porque ya es demasiado me llevaba siempre una botellita de plástico la gente miraba y me decían ¿qué es que este te regreso con un plástico? y un día se me rompió al chival todo aquello ¿no? es decir ¿eh? por tener una botella de plástico es contracultural yo quería hacer una pregunta o un comentario no sé si alguien sabrá y hay algo muy curioso que leí hace poco que me llamó mucho la atención me hizo contrastar un poco a símil global o sea dicen que las mujeres cuando estamos con la regla nos sirve para depurar y eliminar toxina entre otras microplásticos ¿no? o sea como se ha analizado la sangre de la regla y se ha visto como la concentración digamos que es un mecanismo de depuración pero que realmente la ciencia no lo ha llegado a entender o a interpretar como tal entonces claro partimos de que lo que decía Sara ¿no? o sea aunque cambiamos el sistema de producción esto es una contaminación acumulativa vamos a necesitar siglos para que el planeta se desintoxique entonces a mí la mayor preocupación que tengo es de qué manera el sistema tierra se podría digamos que auto limpiar ¿no? porque está claro que al final las especies se van a adaptar es como los arrecifes artificiales ¿no? pues bueno te llega el bichito y se coloca ahí y aprovecha la pieza de plástico pero realmente claro el planeta tierra está viviendo una época que no ha vivido antes entonces no sé si hay estudios que puedan demostrar que tenga esa capacidad de transformar todo eso ¿no? en algún beneficio no sé si me estoy explicando o sea está claro que sabemos qué pasura pero a lo mejor también tiene esa autotapacidad de autorregulación o o de limpieza no sé porque a mí yo es que solo veo que como no nos implantemos órganos biónicos de estos de decir venga pues me quito el plástico del cuerpo yo no sé qué forma vamos a tener de sobrevivir a esto nada era una reflexión no sé si se haya a lo mejor conozco algún estudio o o podría decir algo pero vamos sin más un estrato geológico que como tú decías se llama plástico y todos los sedimentos estarán en esa época en la época en que vivimos nosotros a mí no me consta desde luego estudios que digan que cuál es la capacidad de la tierra para desintoxicarse de la era del plástico lo que sí que tengo claro es que todos los que estamos aquí presentes si la tierra tiene algún tipo de capacidad eso no lo vamos a ver tenemos calvo en el mejor de los casos bueno a ver si logramos pero aunque sea un tipo de algo a levantar la mano eso que has dicho Clara de la regla yo creo que es un pendería las ciencias naturales lo que has dicho de la regla el sistema de deputación de la regla eso suspendería las ciencias naturales ¿no? ¿por? hombre no tiene ni bien ni cabeza ¿cómo voy a eliminar las toxinas así de esa manera? bueno es que lo está allá hay varias investigaciones al respecto y realmente lo están demostrando pero bueno tampoco creo que sea un tema de debate para este tema simplemente bueno realmente se han encontrado microplásticos yo si quieres luego te puedo buscar los estudios científicos y te los mando no sé si te interesa lo digo porque él ya ha levantado la mano y tenemos la una de nada de todas maneras Clara tú no conoces todavía a Rafael pero si él no lo ha estudiado no existe bueno que no lo estudiamos que no me entra en la cabeza mi formación científica no pero el que no te entre a ti en la cabeza no quiere decir que no sea una realidad bueno pero se tendrá que demostrar bueno afortunadamente para eso están estos encuentros estos debates para poder compartir enlaces a estudios y a investigaciones y bueno todo lo que es aprender algo nuevo exactamente la ciencia lo bueno que tiene es que también se va auto formando ahí está ahí está Eli yo solo iba a apuntar que a raíz de lo que comentabas que aunque es verdad que se están encontrando microplásticos cada vez en más tejidos como tú dices en el útero en placentas en casi todos los tejidos que se están estudiando a nivel de disrupción endocrina y defectos de los aditivos y otros temas que afectan a la salud humana es mucho 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 más importante la influencia de los envases de la comida de los envases de la bebida y de la transferencia de químicos que se producen de esta forma que los que puedan portar o transportar microplásticos y nanoplásticos el tema de vectores de químicos es un tema bastante complejo y creo que en el caso de los seres humanos además hay unas charlas muy interesantes por ahí de Nicolás Olea y de otros expertos creo que es mucho 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 más relevante el tema de la transferencia de los envases de comida y por supuesto de las botellas de bebida de plástico sobre todo las botellas reutilizadas o expuestas al sol o un montón de cosas relacionadas entonces creo que a raíz de o teniendo en cuenta esto creo que es un tema muy interesante también para explorar no en esta charla no ahora mismo no tiene que ver directamente con el medio marino pero sí con la contaminación de plásticos todo el tema de los envases todo el tema de los envases de comida y la transferencia de químicos a través de los envases de comida y eso está abordado también en el informe que comentaba antes Sara de disruptores endocrinos pues gracias la verdad es que bueno no es suficiente una hora para abordar este tema ni uno de los otros temas que hemos estado tratando en las sesiones anteriores ni va a ser suficiente una hora para debatir sobre acupuntura ni sobre ley de pesca eso también tenemos que tenerlo presentes todas las que estamos aquí y agradecer por supuesto a todas las personas que han estado exponiendo y que van a exponer porque bueno pues lo han hecho todo lo mejor posible y más entonces si no hay más preguntas queréis damos dos minutitos o bueno como es Pablo quien tiene que empezar si quiere que empecemos ya ha saludado no sé si es para decir ah vale ah son unas palmas vale perdón esos son palmas a la ponente para finalizar vamos a dejar dos minutos dos minutitos vale pues voy a cortar la grabación y en dos minutitos nos vemos gracias hola pues tenemos por nosotras y con nosotros a Pablo Sánchez Pablo Sánchez es catedrático de la Universidad de Alicante y miembro del área marina de ecologías en acción y nos va a hablar sobre acupuntura marina en concreto criterios de sostenibilidad ante una crisis en el uso de recursos naturales Pablo bienvenido muchísimas gracias por estar en esta charla y cuando quieras me ha dado un placer en cuanto pueda compartir que no puedo no puedes alt más s si no espérate sí a ver claro compartir dos compartir tenía que haberlo probado antes a ver te tengo de confitrión sí con el atajo de pantalla alt más s en teoría te tiene que dejar ya pero es que es una cuestión de privacidad y seguridad vale vale no voy a poder no voy a poder ya lo siento pues si quieres mandarme a mí la presentación y la comparto yo tenemos que haberlo probado antes en el descanso para la grabación porque es una pena sí es un segundo a ver pues no fue nada espérate ya está ¿está? sí ¿la veis? sí si la puedes poner en pantalla completa para verlo un poco ¿sabéis cuál es el problema? el problema es que no deja grabarla por privacidad no, no 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 está grabando sí, estoy grabando yo Pablo pero está grabando no es para de grabar ¿no? no no porque justamente la has compartido entonces perfecto genial vale pues se está grabando ¿y la veis? sí, sí, sí vale, vale genial que me sabe mal perdonad esto vale ¿la veis? sí ¿en grande? se ve todo perfecto ahora sí perfecto muy bien venga pues buenas tardes muchas gracias por organizar todo esto Clara, Área Marina resto de compañeros un placer ver antiguos compañeras y nuevos y nuevos amigos que no conocía esta charla como tal titulada cultura marina criterio de sostenibilidad ante una crisis en el uso de recursos naturales la voy a dar un poco como Pablo Sánchez ¿vale? como miembro del departamento de ciencias del mar y biología aplicable de Bersé Alicante miembro ecologista en acción más que nada porque no tenemos un posicionamiento como está tan claro en plásticos sobre el tema de la acucultura entonces algunas cosas pueden ser un tanto controvertidas ¿vale? pero lo que yo lo quería hacer es como bueno pues ponerlo sobre la mesa para empezar a pensar sobre cómo nos posicionamos y empezar a debatir las cosas teniendo pues un poquito más de conocimiento de los diferentes aspectos que tiene este mundo de la acucultura que creo que es un pelín complejo a veces de entender bueno primero ¿de qué hablamos? cuando hablamos de acucultura porque yo creo que la imagen que se tiene es un poco sesgada no se entiende bien qué es la acucultura en términos general porque muchas veces y yo con los alumnos lo pienso cuando preguntas que esa acucultura es dorada, lubina, mejillón o salmón cuando en el fondo excepto el salmón el resto tiene poca relevancia a nivel mundial sobre todo dorada y lubina las especies que nosotros podamos entonces cuando estamos hablando de acucultura estamos hablando principalmente de peces con algas ¿vale? de un 47 a un 28 en términos globales aunque las especies de algas son las más producidas por especies son las más producidas tenemos moluscos crustáceos anfibios y reptiles invertebrados de ellos están casi un 50-50 lo que serían aguas marinas estuáricas con aguas dulces fijaros que tenemos aquí una mitad pero aquí hay una hay una gran diferencia una enorme diferencia en lo que nos pueden dar los dos los dos aproximaciones ¿vale? de hecho me gustaría que fueseis pensando cuál es la gran las grandes diferencias que podemos encontrar cuando estemos hablando de acucultura de peces de acucultura de agua o acucultura de moluscos ¿vale? pensad pensad en ello porque porque es fundamental de hecho si hablamos de acucultura en términos generales lo que estamos hablando es de producción pues de estas dos especies de alga de diferentes tipos de carpa la carpa herbivora china carpa plateada el género crasostreas como mejillones la almeja japonesa ruditapes pilipinarum la carpa común que esta sí que se da un poquito en Europa la tilapia del nilo y penarius banamei el camarón patiblanco ¿vale? como una de las una de las principales especies de la que Ecologista de Nación pues hizo en su momento una campaña muy muy interesante que luego la veremos bueno si lo vemos con números ¿vale? estos son los datos del último informe de Sofía a 2018 vemos que estos en toneladas fijaros que es una laminaria que ha ganado a ukema a otra alga la que más se produce estas dos especies fijaros que en términos globales son dos especies de alga las que más se producen es decir dos productores primarios que extraen nutrientes del medio y a los que no hay que alimentar y a los que no hay que darles pienso lo siguiente que tenemos es una carpa la carpa china ¿vale? que como podemos entender las carpas y luego lo haremos de ellos son de niveles tróficos bajos ¿vale? son tirando a herbívoros o detritívoros luego tenemos el ostión japonés Cresostrea Gigas un filtrador que va a aprovechar la producción primaria del medio y aquí ya tenemos un elemento disruptor el langostino blanco ahora es Penaeus no es Lito Penaeus los taxónomos no vuelven locos ahora es Penaeus van a Mei el nombre correcto que es el que básicamente encontramos siempre congelado en todas las tiendas al que se consume de precio barato y que está ampliamente distribuido en todos los comercios luego tenemos otra carpa luego tenemos la tilapia del Nilo Orochromis miniclus otra carpa una almeja y otra alga es decir fijaros que aquí realmente no existen lo que podemos pensar como un pez carnívoro estilo salmón ¿vale? la gran acuicultura a nivel mundial se está dando entre algas filtradores y especies de muy bajo nivel trófico es decir muy tirando a herbívoros como puede ser la tilapia del Nilo o estas carpas de aquí solo sacaríamos al langostino que sí que genera un impacto por el pienso que necesita claro esto es muy diferente a lo que nosotros conocemos en Europa o lo que tenemos por idea de nuestra acuicultura entonces cuando hablamos de acuicultura a nivel mundial lo que estamos hablando es de esto no vale mezclar discursos para entender la sostenibilidad de la acuicultura de meter a toda la acuicultura en el mismo saco ¿vale? porque a nivel europeo y a nivel local de lo que estamos hablando principalmente es de trucha arcoiris una especie introducida en todos nuestros sistemas fluviales y en los sistemas de producción de Alaska el mejillón mitilogaloprovinciales de Dulis definitivamente galoprovinciales dorada lubina y rodaballo fijaros que rodaballo con valores ridículos cuando comparamos los minerales de producción fijaros que van de millones de toneladas a centenares de miles es decir aquí es donde se está dando la acuicultura y no vale generar un discurso aquí es portable luego al resto de la acuicultura si lo vemos en precio ¿vale? en el valor en mercado actualizado en 2018 ahí el langostino blanco litopeniaeus banamei fijaros como sube y el siguiente que sale es el salmón que no salía en cantidad pero sale en precio aquí empiezan a haber cangrejos y luego son un poco el resto de especies aquí también tenemos muy parecido trucha rodaballo lo único que cambia el mejillón pasa al nivel inferior ¿vale? por el precio en el mercado estos dos elementos de aquí a nivel mundial por precio sí que generan o han generado algunas digamos impactos generales graves entonces ¿qué tenemos que pensar cuando hablamos de acuicultura? de verdad en acuicultura de especies que nosotros no nos comemos y que apenas conocemos porque de aquí excepto la ruitapes pilipinarum que es básicamente la que podemos encontrar y el langostino pati blanco que lo encontramos el ostión también pero lo consumimos poco básicamente no están en nuestro mercado y va a otro lado ¿y dónde está? bueno pues como podemos imaginarnos el mercado está en Asia o sea la acuicultura es asiática entonces a nivel global todo lo que tengamos a hablar de sostenibilidad de acuicultura va a pasar por la sostenibilidad de la acuicultura asiática poco podemos hacer cuando somos el 2,7% de la acuicultura de especies muy concretas y claro cuando comparamos la pesca y la acuicultura 97,4 mil toneladas a 114 mil vemos cuál es la relevancia que está cogiendo la acuicultura cuando desde hace unos cuantos años ya es más la producción que tenemos de acuicultura pero de estas especies que estábamos hablando que tienen características muy concretas y que ahora las comentaremos ¿vale? entonces el otro matiz es que la acuicultura a nivel mundial para entenderla y hablando de sostenibilidad somos irrelevantes es el mundo asiático el que va a definir las tendencias graves o las tendencias con peso pero además cuando hablamos de acuicultura no hay que pensar solo que ahora mismo supera o tiene un aporte más relevante que la pesca en términos en términos totales sino que desde el 2010 superó a la producción de vaca es decir ya deja de ser anecdótico fijaros en los últimos años sino a tener un peso global en el consumo de proteína de proteína animal el consumo los peces superaron a la vaca esto tiene unas consecuencias y ahí es donde tenemos que entrar de cómo de positivo lo podemos ver cómo de sostenible o cómo de insostenible cuando hablamos a nivel mundial bueno ¿cuáles van a ser los problemas más comunes en la acuicultura? yo creo que lo primero que tenemos que ver para entendernos es no pensar nunca en los problemas si no hablamos de escala y esta es la escala global y la escala local porque si no no podemos discutir discutir a escala global yo creo que son tres puntos a destacar y el principal es el uso de materias primas para la alimentación cuando la acuicultura pasa de ser extensiva que sabemos o podemos tener idea que es utilizar los ecosistemas de una forma más o menos natural donde se aprovecha la producción primaria del medio para alimentar a las especies ¿vale? y empezamos a alimentarlos a partir de piensos y precisamos de la utilización de materias primas ahí empezamos a tener un problema global como ahora analizaremos posteriormente está la globalización de los capitales las pequeñas empresas locales pasan a ser compradas por multinacionales que empiezan a gestionar grandes producciones a nivel mundial ahora mismo en España la producción de dora y luvina está en manos de dos multinacionales una griega y una canadiense apenas existe capital español eso tiene toda una serie de cuestiones de lo que puede ser economía local empleo y de todo lo que es el tema de globalización de capitales a nivel mundial y de cómo se invierte en diferentes territorios y a nivel global creo que también es importante el tema de introducción de especies donde se traslocan especies de un lado a otro se naturalizan se escapan se sueltan deliberadamente y a partir de este comercio de especies por agricultura aparece toda una serie de problemáticas por introducción de especies esto es diferente a la problemática local que a veces es lo que pensamos de una forma cuando hablamos de agricultura sostenible pensamos de una forma con más intensidad o más focalizada es decir definitivamente la cultura va a transformar el espacio va a hacer un uso del territorio un uso de la masa de agua se va a privatizar un espacio público en la masa de agua o se va a modificar si es en el entorno costero o ya se ha modificado y se ha dado un uso como pueden ser los esteros de Cádiz a través de un proceso histórico donde ese espacio queda modificado o privatizado definitivamente va a haber una contaminación orgánica por piensos y heces o pseudoheces por el acumulo la concentración de organismos en el cultivo se van a producir escapes es algo que tenemos que tener siempre ya sea a través de los gametos ya sea a través de los adultos se van a producir escapes se van a afectar a las poblaciones locales de las especies por la propia presencia de las instalaciones de agricultura sobre todo cuando hablamos del medio marino por ejemplo jaulas va a haber algo pero no quizá sea lo más importante de problemática con antibióticos porque se usan en términos ahora mismo de problemática de cambio global por el calentamiento del agua se ha adaptado un poquito y puede existir toda una transferencia de enfermedades o sea para que pensemos un poco la producción primaria del mar de Perú a través del fitoplacton se incorpora en la anchoveta de Perú que es pescada es transformada por grandes industrias movida a través de todo el globo utilizando para ello petróleo transformada en pienso y llevada a una instalación donde al final es dada de comer y una parte de este pienso se pierde y contamina localmente en un entorno absolutamente diferente todo esto está llevando un ciclo de impacto global a través por ejemplo de las pesquerías todo el consumo de energía hasta que llega el pienso aquí y que al final genera un impacto local por lo que es la contaminación orgánica que hace que realmente sea complejo de manejar porque lo que está entrando en este pellet que cae está todo dominado por una industria que tiene muy poco que ver con con lo que ocurre localmente en esa masa de agua que lleva dentro ese pellet de dónde viene cuál es el coste que ha tenido cuál es el impacto que puede tener realmente complejo bastante complejo entonces bueno los problemas los tenemos que concentrar o dividir en estos problemas globales y problemas locales a la hora de entender la sostenibilidad o discutir o generar unos criterios ¿podemos asumir los impactos locales? bueno hace unos años era un auténtico descontrol vamos a hablar un poquito de lo que sería el estado español hace unos años era un auténtico descontrol pero es verdad que a base de presión presión social presión ecologista en algunos casos y presión científica y a nivel de varios organismos ha habido hay todo un proceso digamos de convencimiento político de que esto había que gestionarlo y bueno si entendemos que vamos a tener unos objetivos de calidad ambiental impuestos en buena manera por Europa por la directiva aguas y la directiva marco marítima donde no se pueden degradar las masas de agua en cierto nivel existe todo un desarrollo de la planificación espacial y ahora tenemos también la directiva donde tenemos los planes los planes que justamente hay que revisarlos ahora los planes de ordenación espacial marítimos donde debe haber habido una participación debe haber una aceptación social ahora es cuando tenemos que intervenir un principio de precaución conocer muy bien la oceanografía todos los problemas biosociales que pueden limitar la agricultura y los procedimientos técnicos como pueden ser los sistemas de información geográfica aquí sí que se pueden generar y se han estado generando a nivel del estado español lo que se ha dado en denominar ASAS que son Allocate Zones for Aquaculture zonas óptimas para la agricultura estas zonas tienen que cumplir una serie de requisitos y para que se genere una zona óptima de agricultura cuando hay una propuesta empresarial tenemos que tener un estudio de impacto ambiental que se tiene donde tenemos que tener un estudio de la situación base de partida un estudio de la capacidad de carga modelos de predicción coste-beneficio y una serie de indicadores que tengamos que seguir para ver la calidad de aquí generamos lo que sería una zona donde donde permitimos un cierto impacto el Alloway Zone Effect es decir vamos a definir una zona donde podamos tener un impacto y una medida de gestión ¿vale? un Aquaculture Management Area AZA hace ama suena rarito pero son tres puntos claves para entender que al final tenemos un plan de seguimiento ambiental que desde que empieza aquí empezaría lo que es la acucultura nos permite saber si se cumple el estudio de impacto ambiental los requisitos y si la planificación espacial fue adecuada si esto lo hacemos antes de generar la acucultura todos los problemas locales los tenemos bastante mitigados porque escogeremos localidades con una columna de agua suficientemente grande y con suficiente hidroinamismo que no hayan praderas de posidonia y hábitats sensibles que no afecte negativamente a la pesca que no haya un pecio cerca que no haya aguas residuales que no esté muy expuesto a temporales tendremos una serie de indicadores de calidad ambiental ¿vale? la cantidad de clorofila la composición de la fauna del ventos la cantidad de materia orgánica en sedimento y granulometría que podemos seguir a lo largo del tiempo para saber cuál es la situación y esto ahora mismo pues se está haciendo más o menos medianamente ¿vale? donde existen todos estos programas de seguimiento y por lo menos tenemos unas herramientas de control del impacto local es decir los impactos locales podrían ser asumibles si todo esto se cumple de una forma adecuada resumir y añadir que todas las interacciones no van a ser de la acucultura hacia el medio sino que podemos tener por ejemplo contaminación por aguas residuales hacia la acucultura y de forma conjunta generar eutrofización los escapes pueden estar afectando favoreciendo o perjudicando a la pesca local puede haber toda una afección a las poblaciones naturales a través de parásitos y enfermedades y afectar a la pesca local y de todo va a depender de la capacidad de carga del ecosistema donde estemos generando la acucultura en esto lo que tenemos que al final es entender los principios de seguridad alimentaria es decir tener porque igual en nuestro caso donde no nos falta de comer no es tan importante pero tener capacidad de acceder a proteínas para alimentación humana y además que sean de calidad es decir que no acumulen tóxicos o en este caso podrían ser antibióticos entonces ¿hasta dónde podemos asumir los impactos locales? por ejemplo Gloria ¿qué nos regala Gloria con este pelotazo del temporal de enero en 2020? fijaros estas son las capturas en el en la lonja de águilas ¿vale? para corvina lubina y dorada fijaros de las capturas normales que estamos debajo de 50 kilogramos fijaros ya fijaros el pico de más de 200 esto claramente es reflejo del escape que hubo por la destrucción de las instalaciones fijaros en Villa Joyosa en Villa Joyosa son otras que se cultivan y aquí está corvina con un impacto brutal ¿es asumible para el ecosistema la entrada de esta cantidad de peces a través de los escapes estas son cosas importantes que tenemos que analizar impactos locales a nivel ventónico tenemos que acceder y conocer bien cuáles son las comunidades donde se está desarrollando la acucultura y cuáles son los niveles ahora mismo no accedemos a los informes de calidad ambiental que cada empresa tiene que hacer anualmente y es una de las cosas que desde Colocista en Acción pues se podría empezar a trabajar acceder a estos informes y analizar qué es lo que están diciendo cuál es el seguimiento anual los resultados de los seguimientos anuales que tiene la acucultura y luego por supuesto a través de la de todo lo que son los LIC-TEC y los hábitats prioritarios para su protección pues tenemos que estar vigilantes en los hábitats más sensibles donde hace unos años no se tenía nada de cuidado y sí que podía haber una degradación ¿vale? el tema de parásitos y de enfermedades que es muchísimo más es muchísimo más difícil pero bueno quiero señalar el tema del silais de este copepodo parásito que es un gran problema en la acucultura del salmón y que afecta un montón a las poblaciones locales aún no tenemos nada parecido en nuestra acucultura no tenemos los mismos niveles de producción pero que es algo vigilante que en el caso del salmón porque sí que sería algo como para para tener muy analizado pero ahora podemos analizar y yo creo que tendríamos muy buenos criterios para analizar y entender los impactos locales pero ¿dónde vamos con los impactos globales? ¿se pueden asumir los impactos globales? porque aquí lo que estamos al final teniendo es un pienso que difícilmente a simple vista podemos saber lo que lleva que ahora mismo no va a estar compuesto exclusivamente de harina, aceite de pescado sino que vamos a tener diferentes soja con proteína oleaginosas con aceites o incluso restos de las industrias cárnicas vamos a tener todo un proceso industrial desusado y este pienso al final va a ser el que va a llegar a nuestra instalación cercana pongamos en las costas de Málaga que había antes en Almería en Guardamar Alicante o en Villa Joyosa y es lo que se va a utilizar para elevar ¿cuál es la demanda de recursos que tiene? ¿realmente se puede asumir a nivel global esta demanda de recursos? y aquí es donde tenemos que entender todo esto que está viniendo de sitios remotos al final a nivel de pienso es lo que se va a estar utilizando para alimentar los cultivos intensivos de especies que lo demandan ¿vale? en diferentes ambientes hay que también tener en cuenta que una parte de la cultura como es la del atún lo que se utiliza es el uso directo congelado ¿vale? esto fijaros que es un barco completamente lleno de pescado congelado que se ha comprado congelado y se ha transportado congelado para dar de comer al atún en el Mediterráneo y estos son es pesquería del Pacífico calamar y diferentes carangidos y y especies de menor valor económico y ricos en graso vale esto es toda una traslocación ya sea en forma de pienso ya sea en forma de congelado entre diferentes partes del lobo que realmente genera un impacto y genera un coste también en huella de carbono bueno desde luego la harina y el aceite del pescado ha sido en lo que más se ha focalizado la crítica a la cultura depende de las pesquerías tenemos un problema de pesquerías grave sobre todo de la anchoveta el sector acuícola consume altos niveles el 53 de la harina y el 86 del aceite pero es que ya no solo se utiliza ya no solo se utiliza en los peces carnívoros sino que una buena parte de esta acucultura asiática que veíamos que era de acucultura extensiva de especies de un bajo nivel trófico empieza a transformarse en semi-intensiva y se le empieza a dar de comer a todo para que crezca más rápido fijaros el langostino como es uno de los grandes consumidores otros pescados marinos trucha el salmón el 19,5 anguila carpas tilapia ya solo el salmón se jala el 19 con el resto de especies el 20 y el langostino el 22 fijaros las carpas que tienen un alto nivel de son las que más se producen es solo un 14,9 aquí es donde tenemos el balance de cómo podemos entender la sostenibilidad en la cultura global a partir del uso de estos recursos está hablando solo de harina de pescado y aquí en esta gran transformación es donde vamos a llevar a unos niveles de insostenibilidad creo yo de la acucultura en términos de crecimiento y de demanda de estos recursos porque podemos buscar otras opciones bueno simplemente comentar que claro si se consumiesen los productos localmente no habría problema pero es que vamos a tener la producción de harina y de aceite de pescado básicamente en Perú China Chile Dinamarca Chile Tailandia Estados Unidos fijaros España aquí produce un poquito pero toda la acucultura va a depender básicamente de lo que se produzca en tres países y ahí es donde tenemos este problema de globalización y de interdependencia absoluta los cambios en los precios va a estar todo dominado por un gran comercio en el aceite y la harina de pescado no se están usando solo restos o restos de pesquerías que no tengan que no tengan una demanda Tacón que soy súper fan de él y quien tenga interés en esto le invito a que vea sus trabajos bueno tiene este trabajo que me gusta mucho que es Fishing for Fit o Fishing for Food aquí entendemos del inglés lo que es la alimentación humana o la alimentación animal el fit o el food dice incrementando la competición global la competencia global por la alimentación de los pequeños pelágicos y hace un análisis muy bueno de cómo pues en todas las partes pobres como es África subsahariana el enlatado de estos pequeños pelágicos la lata es el suministro básico que tienen en muchos casos porque es fácil de transportar no necesita cadena de frío tiene un bajo valor económico y compiten absolutamente con la alimentación con la alimentación humana a través de retirar esta gran cantidad de producto de pescado que podía estar para consumo humano en Perú hay hambre y la parte interna de Perú tiene deficicios nutricionales cuando son los principales productores de harina de aceite de pescado entonces aquí desde luego hay una competencia que es difícilmente entendible ¿vale? y bueno esto nos llega ya esto es la foto de una etiqueta de alimentación de una empresa Scretin para alubina ¿vale? y ya vemos fácilmente lo tienen que poner soja harina de soja harina de pescado aceite de pescado gluten de maíz trigo harina de sangre harina de girasol ¿vale? y toda una serie de añadidos es decir eso está en las etiquetas y eso se está comiendo ¿es esto sostenible? el debate es complejo ¿vale? el debate es complejo porque aquí lo que tendríamos al final es que el pienso pues genera un cóctel de insostenibilidad y que tenemos que analizar su ciclo de vida absolutamente porque no es que vayan a alimentarse de aceite de harina de pescado ahora mismo se ha cambiado y lo que tenemos es una serie de animales acuáticos pescado marisco una buena parte podría venir de descartes pero otra parte es de pesquería específica subproductos conserveras que podríamos decir estupendo que se aprovechen los subproductos de una conservera no se pierdan zooplacton krill que se está poniendo de moda tendríamos un problema de sobreexplotación de krill cuando es un nivel trófico absolutamente necesario para organismos como son las ballenas y luego podríamos pensar en otros organismos como poliquetos anfipos o hidrolizados de restos de invertebrados que podría ser relativamente sostenible saltamos a los vegetales cereales maíz trigo arroz cebada sorgo avena trigo semillas oleaginas a soja colza algodón girasón palma concentrada proteínas todo esto va a depender de la agricultura extensiva y de la agricultura extensiva que si no está certificada como encológica ya sabemos lo que lleva concentración de territorio impacto con agroquímicos y muchos problemas sociales de expulsión de como el tema todo el tema de cultura de la soja expulsión de los habitantes de las zonas rurales y tal aquí sí que tendríamos el tema de algas que se está desarrollando mucho de macro y micro algas que bueno quizá fuese el menos de los males en la corporación y luego todo el tema animales terrestres subproductos cárnicos restos de carne huesos las grasas aves de corral harina de plumas carne sangre hemoglobina plasma e insectos que aquí es donde entraríamos también en animales terrestres quizá la opción de insectos como la menos insostenible bueno al final aquí lo que tenemos que es entre la parte acuática la parte de vegetales terrestres y la parte cárnica un cóctel creo yo de insostenibilidad porque está viniendo de grandes sistemas de producción que de por sí son muy pocos sostenibles de ecologista en acción pues no estaba no estaba por ellos ahora claro el uso de subproductos de esos productos que se deben que se pueden perder que se transforman en proteína animal aprovechable pues quizá es una cosa que se tiene que discutir y que a mí a veces me hace pensar ¿qué hacemos con toda la sangre que se pierde en la industria cárnica del cerdo en España? ¿la tiramos o la transformamos en una especie que sea aprovechable? yo no tengo criterio aún sinceramente no lo tengo definido no lo tengo definido lo que sí que está clarísimo es que los recursos tenemos una lucha por recursos por la alimentación humana y que tal y como está la cosa por ejemplo con los lobbies de soja que ha habido alimentar a los peces con soja con un éxito brutal podemos ver el crecimiento en producción de soja y aquí vemos Brasil y Brasil ¿cómo va a producir tanta soja? pues cargándose el Amazonas si no no hay opción entonces básicamente vamos a comer salmón un salmón que no va a depender del dinero de pescado y que va a depender de que Bolsonaro genere las políticas que genere entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de sustitución porque parece que nos encaja muy bien y de hecho la producción ecológica una buena parte se obliga a que sea sustitución de harina de pescado donde tendremos que ver que es peor utilizar harina de pescado de una pesquería sostenible certificada y bien controlada o llevar o llevar a esta deriva que vaya a otros productos un tanto extraños y que también generan impactos graves como pueda ser la soja bueno al final ¿todo esto afecta al consumidor? bueno pues yo creo que sí porque si quieres comer pescado quieres comer pescado por un motivo por dos porque está bueno y porque quieres consumir omega 3 ¿vale? y todo esto lo que hace es transformar absolutamente la relación omega 3 omega 3 omega 6 omega 3 perdón cuando metes todo esto en tu pienso esto es una una revisión que hicimos donde vemos diferentes ácidos grasos ¿vale? de interés ¿vale? os puede sonar el ara ¿vale? ácido araquidónico y el ácido linoleico este digamos que es el bueno el que estamos buscando y este no es que sea malo pero no lo estamos buscando en el pescado y vamos a ver cuando consumimos un pescado salvaje y cuando consumimos un pescado de granja bueno pues revisando todos los trabajos que tiene fijaros ara salvaje 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 ¿vale? salvaje 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 linoleico granja 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 ¿por qué? porque le están metiendo vegetales terrestres entonces si realmente lo que quieres es incorporar en tu dieta omega 3 y estás consumiendo esto estás reduciendo tu consumo en este caso de ara que es un omega 6 es un aceite un ácido graso esencial ¿vale? del ácido ara aquí lo estás reduciendo de una forma drástica entonces todo esto al final afecta al consumo de al consumidor en términos de por qué consumimos pescado o por qué buscamos el consumo de pescado ¿cómo afecta el mercado? pues el mercado afecta de locura porque se está incrementando el consumo de pescado de una forma loca no he puesto los datos globales pero aquí vemos donde estamos en el consumo per cápita Portugal España tenemos un requerimiento y una necesidad ahora mismo de importación donde esto pasa a ser insostenible y no os digo nada si saltamos a Japón o a China no podemos pescar y en esto ahora entraremos en el debate si queréis pasar de yo no como carne pero paso a comer pescado y sobre todo si estás consumiendo pescado la acucultura porque al final estás pasando a un cóctel insostenible de alimentación de la acucultura como no tengas mucho cuidado que realmente lo hace todo mucho más complejo de gestionar ¿vale? el mercado afecta a partir de nuestra demanda por el incremento del consumo per cápita fijaros estos son datos míos que flipé cuando los saqué hice un análisis de picos de consumo de salmón para ver el COVID cómo afectó fijaros Navidad Navidad COVID en España nos pusimos a comer salmón como locos por el COVID la gente decía no me gasto el dinero no tengo que salir de casa a comer salmón fijaros la tendencia cuando vemos las tendencias entre los anuales esto así va para arriba y cuando mucha gente dice no si voy a hacer algo bueno para comer voy a hacer salmón voy a hacer algo saludable voy a hacer salmón si yo no consumo productos de acucultura como salmón muchas veces se desliga absolutamente el éxito que tiene el salmón respecto a otros productos como ha calado en nuestro mercado y es una de las cosas que tendríamos que analizar que no es normal que en España lo que se consuma sea atún pez espada calamar y salmón y berluza y un poco de bacalao pero es lo que estamos es lo que es una gran transformación en la entonces que comamos más pescado y que encima escojamos comer pescados como en este caso que se producen en granjas industriales a gran distancia con todo el problema que hemos hablado de pienso y que dependa de importaciones de países como Noruega pues realmente genera un problema y además es que incluso si vamos a consumir productos locales vamos a consumir dorada que se consume aquí al lado y quieras que no bueno esto es lo que apromar los productores relata sobre cómo es el mercado de dorada en Europa España tiene una cultura de 13.000 toneladas pesca muy poco importa 17.000 porque su mercado es de 25.000 pero exporta 6.000 de donde viene de Turquía y una parte de Grecia ¿vale? pero nosotros exportamos a Portugal y exportamos a Francia Francia exporta al norte de Europa y exporta a Italia e Italia exporta al norte de Europa porque Italia exporta de Turquía y Croacia también exporta al norte de Italia que también tiene de Turquía una locura aquí se pilló una empresa alicantina que estaba importando dorada turca cambiando el etiquetado y vendiéndola como propia tú vas al mercado a la lonja de Vigo que es enorme y encuentras dorada turca de importación de venta ¿vale? aquí está hay una cuestión de mercado de precios que realmente todo esto lo que genera es una huella de carbono brutal aparte de las condiciones laborales que puedan tener Turquía o ambientales pues que seguramente no se correspondan con las que estamos marcando en Europa ¿no? entonces el pesca se está moviendo por el mundo pero no solo el de pesca es que la cultura también se mueve ¿y cómo afecta al mercado? vamos a intentar comer local ¿vale? esto es una esto es un el bar los mejillones de Alicante mítico que cerró donde estas eran las típicas cerillas que se regalaban donde especialidad de mejillones de viveros propios Alicante tenía su mejillonera esto es un un mural hecho por Gasto Castelló un pintor alicantino que están en la estación de autobuses donde tú ves el barco con sus mejillones ¿vale? Mejillones el bar estaba aquí este era el recorrido que tenían que hacer los mejillones para que los consumiese mi abuelo y yo que llegué a conocer este bar ahora mismo ¿cuál es el recorrido que tiene que hacer el mejillón? básicamente desde Galicia ¿verdad? para que consumamos pero es que ni eso porque fijaros lo que está pasando del sol mejillones en escabeche lata gallega cuidadito mejillones de Nueva Zelanda Anfaco la envasadora por excelencia ha conseguido metérnosla bien para permitir que no tenga que estar directamente indicado en la lata y en muchos casos la palabra Galicia está implícita en la lata hay que mirarlo muy bien porque he detectado varios esto ha sido conflicto familiar grave con mi madre cuando he encontrado que la típica lata de mejillones en escabeche el domingo con las patatas eran mejillones de Nueva Zelanda y mi madre lo estaba comprando como mejillón gallego sin saberlo si le está pasando como a imaginar lo que puede estar pasando en toda España a través de las importaciones hasta esto tenemos que tener cuidado y el mercado es importantísimo el etiquetado y la responsabilidad del consumo porque si lo bueno es consumir local y por lo menos consumir producto gallego pues fijaros como puede llegar a esta locura estar consumiendo nosotros producto de Nueva Zelanda bueno ¿se puede desarrollar una opción sostenible de acuicultura? bueno aquí me gusta hacer y aprovechar esta web para hacer un comentario la opción más sostenible es ser vegano y la siguiente vegetariano estamos este discurso solo vale para aquellos que queramos consumir algún tipo de proteína animal por algún motivo sea cultural sea alimenticio o sea de salud pero la opción de verdad más sostenible es la vegana y la vegetariana eso no hay para no hay quitando el tema de quitando el tema de sufrimiento animal que también tenemos que olvidarlo un poco ¿vale? de lado para poder seguir con este discurso lo que sí que encontramos en acuicultura es que no existe gasto de agua per se porque dependen de agua por la acuicultura por definición es el cultivo de los animales o plantas en alguna parte de su fase en agua por lo que comparado con consumir un pollo una oveja estos son los litros que necesita cerdo vacuno el queso es una barbaridad comes queso pensando en decir bueno yo voy a ser vegetariano pero consumo queso y huevos queso huevo el consumo de agua con la problemática que tenemos arroz soja para el problema de consumo de soja cuando tendemos a bueno esto no lo quitamos de encima porque tener doradas metidas en el mar no consume agua ¿vale? consume lo que se está utilizando para alimentarla pero en principio el animal aquí nos quitamos una cosa y luego tenemos el otro factor que tenemos que entender que es el índice de conversión del inglés es que se usa mucho el food conversion ration or rate el FCR y este es un nivel un numerito que cuanto más bajo mejor es decir cuánto alimento tenemos que dar para que crezca el pez cuántos kilos por kilo es decir para para que crezca una vaca tenemos que dar entre 5 y 20 kilos de alimento ¿vale? para conseguir un kilo de vaca cerdos ovejas pollos y el salmón lo bueno lo bueno que tiene muchas de las especies de ecocultura es que su tasa de conversión y de aprovechamiento de alimentos es mucho mejor que todo lo terrestre no consumen agua y la tasa de conversión es muchísimo mejor ¿vale? entonces aquí tenemos algo como para discutir o como para tener en cuenta siempre que decíamos no tener una dieta vegana que es muchísimo más sostenible y luego tenemos que tener en cuenta el nivel trófico de las especies que comemos entonces pensemos que la base trófica va a ser un productor primario algas aprovechan nutrientes del medio esta es la opción mejor pero no lo tenemos asimilado culturalmente no consumimos si os preguntase ¿cuál es la última vez que consumisteis algas? yo lo hice ayer a la fuerza dije bueno voy a cocinar algas porque es que son buenas y es que si no consumo algas no se van a producir algas y no vamos a generar una opción tenemos que introducir las algas en nuestra dieta pero es complicado ¿vale? la otra opción que tendríamos serían los bueno los filtradores el nivel trófico de las especies en ciencia va entre el 1 y el 5 el 5 sería el máximo depredador ¿vale? el super tiburón blanco y el 1 sería el filtrador más puro que solo se alimenta de fitopláctono de algas el herbívoro más puro el mejillero lo tenemos entre un 1 con algo bueno tenemos una producción extensiva de mejillón que aprovecha el fitoplácton en zonas productivas quizás estemos en el menos de las malas y en esto en España somos pioneros es decir tenemos una cultura la cultura dominante en España es de productor de niveles tróficos de niveles tróficos muy bajos tenemos suerte ¿vale? que es de verdad lo que se produce y luego tenemos especies como la tilapia que son de niveles tróficos muy bajos ¿vale? y que tienen requerimientos nutricionales nada que ver con lo que pueda ser el rodaballo la lubina la dorada o la corvina que estamos por niveles tróficos entre 3-4 o más ¿vale? y ya absolutamente insostenible el langostino pato y blanco el pioneros vanamey que tiene un nivel trófico altísimo y que requiere de un alimento con alto contenido proteico y aquí ya he puesto el link por si alguien lo ha visto el campo achunga porque es una canción buenísima que hicieron los compañeros en el momento que estaba Lidio llevando estos temas y me parece vedlo luego porque quien lo haya visto es muy interesante entonces el nivel trófico tenemos que saber que nos estamos alimentando a lo que te corte pero no sé si te queda mucho de la presentación lo digo porque son menos 10 oh vale voy corriendo para dejar un ratito antes sí sí gracias gracias Clara y el salmón que ya lo he puesto como paradigma de que cuando compramos este trocito de salmón no sabemos lo que está detrás que es una especie de un nivel altísimo trófico importado con un con un una huella de carbono un problema de impacto local relativamente grave bueno con toda una serie de conflictos cuando lo estamos consumiendo vale entonces puede ser una revienda para la soberanía alimentaria de luego aquella intensiva con a niveles animales de nivel trófico alto de alto valor económico porque lo que se quiere es exportar o vender y dependencia de recursos a nivel global sea soja sea harina de pescado o sea lo que sea absolutamente no y ese es un discurso que me repatea cuando se empieza el discurso con la agricultura es la solución para el hambre en el mundo no la agricultura de granjas de pequeña escala especies de nivel trófico bajo extensiva o semi-intensiva pero cuando la alimentación son con productos o desechos locales y para comercio local sí muchas de las veces no es nada esto será esto es acuicultura en jaula y esto es acuicultura en jaula pero no tiene nada que ver lo que están produciendo estas personas y aprovechando un recurso proteico de alimentación y seguramente de tilapia de otras especies con la producción de salmón industrial intensiva no tiene nada que ver entonces tenemos que diferenciar y pensar impacto global local y qué tipo de acuicultura estamos hablando porque en el discurso de la acuicultura se generaliza y eso es algo que luego tenemos que rebatir ¿vale? y se puede tener un consumo responsable y sostenible pues si no quieres ser vegano o vegetariano lo primero que tienes que hacer luego es reducir el consumo de pescado pero tiene que estar acompañado de la reducción o eliminación del consumo de carne ¿vale? porque muchas veces hay gente que le oigo decir es que la acuicultura es que la acuicultura pero comes pollo sí entonces no te vale ese discurso yo no es que sea pro acuicultura pero no vale el discurso sesgado en contra de la acuicultura cuando en el fondo no estás analizando tu problemática de consumo de carne comercial ¿vale? esto para que tengamos un discurso que sea coherente ¿no? de luego hay que seleccionar especies de nivel trófico entre comprar mejillón gallego si puede ser local mejor a consumir salmón acuicultura son los dos pero no tiene nada que ver la acuicultura extensiva no dependiente del pienso de consumir dorada proveniente de los esteros de Cádiz a de una instalación en Gran Canaria intensiva no tiene nada que ver si es consumo de cercanía si quieres comer dorada pues no es lo mismo comprarla a tu empresa local relativamente cercana que venga de Turquía que tenga cierta que tenga certificación ecológica de comercio justo pues en algunos productos también puede ayudar y de luego evitar la importación y congelados y en este caso paradigmático sería el salmón y el langostino pati blanco que ambos vienen de cultura vienen congelados de sitios lejanos con impactos locales y absolutamente digamos que deben ser eliminados entonces todo esto debe ser discutible igual es es poco tiempo para porque son creo que es complejo pero bueno igual deberíamos empezar a hacernos a darnos la a ponernos en el camino de ver un posicionamiento y claro también yo a veces cuando hablo de la cuando hablamos de la cultura y pienso en estas personas que trabajan del marisqueo y del trabajo local y de especies de todo lo que lleva digamos de pesca local cultural pues también hay que tener creo yo cuidado en no meter a todo el mundo en el mismo saco ¿vale? por lo complejo que tiene de eso de la economía del trabajo laborado del producto de venta local como pueden ser todas las marisqueras gallegas ¿no? en todo el sistema de parques creo yo que bastante sostenible eliminando problemáticas de especies introducidas y que también pues no es la cultura sobre la que quería hablar pero también es un aspecto de utilización del mar de una forma digamos así controlada que hay que tener en cuenta y ya está Clara con eso terminado muchas gracias muchísimas gracias por abordar este tema que efectivamente no tenemos ningún tipo de posicionamiento en ecologistas pero también gracias por no generalizar no soy partidaria de las generalizaciones entonces te lo agradezco doblemente no sé si sabes quitar la pantalla compartida no, ayúdame a ver si puedo yo a ver un segundo ya está perfecto gracias bueno son menos 5 y la charla de pesca está planificada para las 8, 8 y 5 no sé si hay alguna pregunta el tema es complejo y da para un debate de 8 horas o sea que a ver Sara bueno sobre todo volviendo un poco atrás cuando comentas que no tienes muy clara cuál es la posición si estamos hablando de alimentar la agricultura con desechos de la industria cárnica y si es o no sostenible alimentar pescado con harinas vegetales bueno yo creo que que igual que no es sostenible alimentar ganado y aves de corral y demás con cereales y leguminosas porque no tiene demasiado sentido que se siembre ese tipo de vegetales para alimentar al ganado creo que tampoco es muy sostenible pensar que el tema como la sangre de las granjas porcinas puede tener algún tipo de viabilidad o al menos desde el punto de vista de ecologistas nacción en su posicionamiento se pueda contemplar como una opción para aprovechar este tipo de residuos puesto que este tipo de residuos se da precisamente porque tenemos una industria de producción cárnica que es absolutamente insostenible si la producción de cerdo y el consumo de carne de porcino fuera sostenible y consciente o sea estuviese limitado autolimitásemos nuestro consumo no se darían residuos suficientes como para poder alimentar la acuicultura y cuando estamos hablando de comparar el consumo de agua entre la producción de carne y la producción de pescado tanto de su alimento como de lo que demanda el animal por sí mismo bueno dar un ejemplo que es lo que estamos haciendo aquí en Ecologistas en Acción en Sevilla con el programa ganadero en el que está asociado a los huertos sociales dentro de un parque urbano donde los huertos o sea de un parque urbano donde hay huertos sociales por un lado lo que está haciendo es incrementar la biodiversidad del espacio verde dentro de una ciudad por otro lado se está generando o se está impulsando la soberanía alimentaria del barrio a la hora de ofrecer un espacio donde las personas pueden cultivar sus propios alimentos todo lo que son los restos de poda del parque puesto que es gestión ecológica o al menos libre de pesticidas además también tenemos el parque de Alamillo que es también de gestión ecológica y son como unas 13 hectáreas van destinadas a alimentar a los animales ovejas cabras gansos y gallinas también los restos de poda de lo que son los propios huertos sociales y además el alimento principal de gallinas y de gansos es una recogida selectiva de la materia orgánica procedente de un comedor social y algún que otro establecimiento restaurantes bares del barrio de forma que claro estos animales tienen un consumo de agua pero lo que es el alimento con los que se sostienen estos animales no tienen ese consumo tan elevado puesto que no se utilizan ni piensos ni se utilizan cultivos vegetales específicos solo para ellos entonces bueno es más una reflexión ¿crees que si cambiáramos el sistema de producción de carne de la industria cárnica y cambiáramos el sistema de producción agrícola todos estos datos comparativos cambiarían y por lo tanto invitarían a reflexiones diferentes o a posicionamientos diferentes? a ver si si yo estoy de acuerdo contigo yo la pregunta y hay que pensarlo a nivel global se mete industrial grande ¿vale? cuando tú estás consumiendo 50.000 toneladas año en la cultura española y las empresas te dicen a nivel ¿vale? nosotros queremos ser sostenibles pero lo están haciendo no es que lo vayan a dejar de hacer porque otra cosa es que tengamos una oposición frontal ¿vale? es como el tema del plástico ¿no? es decir tenemos una oposición frontal pero ahora mismo hay que aguantar algunas cosas respecto al plástico bueno pues que que se retorne a que se retorne a origen y tal o sea en las transiciones en algunas cosas tenemos que que dar entonces claro mi duda es si las grandes empresas de la cultura dicen vale queremos mejorar la sostenibilidad queremos reducir el impacto sobre la soja queremos reducir el impacto sobre sobre los recursos pesqueros ¿qué hacemos con todos estos recursos que está generando la industria cárnica que es la que menos voy a apoyar yo y la que menos vamos le voy a le deberíamos dar apoyo ¿vale? pero sí que veré que es un recurso que ahora mismo está ahí y ahí es donde me entra a mí la duda que no soy yo quien lo va a resolver entonces por supuesto si la cultura fuese local si se pudiese hacer pienso local que no se puede si se pudiese tener una cultura de una forma completamente diferente pero es que está todo dominado por cuatro empresas de piensos que son las que lo van a hacer y son las que les puedes hacer presión es decir cambia por algas cambia por micro algas reduce esta entrada de soja son esos grandes números pero por supuesto en una sociedad mucho más ideal la propuesta que tú haces es la sensata pero claro eso no mueve los grandes números de dependencia de los recursos que ahora mismo tenemos en España y que va a tener la cultura porque ahora mismo va a tener bueno los new generation van a hinchar a la cultura de pasta y se le va a potenciar un montón ¿vale? entonces bueno pues la gente de trucha que cultiva un montón quiere alimentarle de una forma sostenible ¿qué recomendaciones les damos? lo suyo es que no se cultive pero si nos piden eso ¿qué recomendaciones damos? y de ahí viene el discurso no el tuyo o sea no contra el tuyo que es el que estoy de acuerdo sino cuando te viene desde ese nivel desde ese nivel alto ¿no? de 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 grandes empresas esa es la cuestión gracias Pablo la verdad es que me sabe fatal no tener mucho tiempo para dilatar las preguntas porque bueno son temas difíciles y densos de abordar pero Sergio si no te importa que te robemos tres minutitos tenemos tenemos una mano levantada de Pep Barraqueta a ver sí hola buenas tardes buenas gracias por haber organizado estas charlas ha sido muy interesante y como no hay tiempo la globalización esto es un problema que casi imparable y habría que apuestar por las producciones locales en cualquier terreno y yo quería hacer una pregunta a Pablo ¿qué experiencias hay sobre la cultura multitrófica aquí en el Estado Español? ¿sabes algo? ¿está en marcha? ¿es solo a nivel de investigación? ¿sería un alternativo? a ver la cultura multitrófica se está vendiendo mucho para conseguir recursos para investigar y engañando por así decir es muy poco viable a nivel de cómo está funcionando ahora excepto aquella que se pueda generar en sistemas semi-intensivos donde se combinan diferentes especies pero los ocultores están especializados y no no creo que se vaya a dar nunca es buena idea de hecho ni la he nombrado por eso porque son intelequias y todos andamos un poco investigando con con el tema pero ahora mismo son intelequias en las que no se da esa cultura multitrófica asiática donde las condiciones lo permiten ¿vale? de realmente un residuo ganadero agrícola que se utiliza para cultivar carpas entonces la la cultura multitrófica que se está proponiendo aquí en un principio yo creo que no va a funcionar excepto en algunas circunstancias que realmente la semi-extensiva ¿no? que realmente es poca producción lo que tenemos entonces yo lo veo poco poco prometedor la verdad es triste pero lo veo lo veo poco prometedor bueno bueno pero vamos a pensar sobre ello y a seguir pensándolo no quita no quita que pensemos sobre las posibilidades vale gracias a ti gracias porque ha introducido este concepto que la verdad que sí que es bastante interesante pero no nos da para abordarlo Ceci tiene la mano levantada no sé si quiere hacer una pregunta gracias Pablo por tantos datos y tanta información está muy bien tenerlo todo junto para entender las cosas la verdad pero yo no veo que sea tan complicado el posicionamiento que podemos tener como ecologista porque al final es todo lo mismo o sea las cosas que son a nivel local pueden funcionar si estamos hablando de que pues eso de un comercio geopolítico que se nos va de las manos en todos los aspectos no tiene sentido y yo creo que pasa lo mismo con la pesca se puede consumir pesca de forma responsable productos que vienen de la pesca bueno pues eso pues depende de donde vienen de donde han sido pescados al final es un recurso que es muy importante para muchos por muchas comunidades en todo el mundo no podemos pensar solo en Europa no sé sí vamos absolutamente de acuerdo de hecho yo a nivel de las propuestas de todo lo que va a venir con el dinero de New Generation yo a nivel de investigación y de así digamos de lobby universidad va a ser el tema de moluscos ¿vale? porque si los moluscos locales potencia su producción puede generar riqueza toda la producción marisquera que teníamos en Alicante se ha perdido por contaminación entonces si reivindicamos el valor del molusco local de cercanía la almeja que había el tal eso el impacto que generan no tiene nada que ver si tiramos hacia peces carnívoros nada que ver y no deja de ser la cultura el defender el mejillón del delta del ebro la clochina valenciana ¿vale? es una tendencia que bueno pues es un es otra cosa diferente a lo que puede ser el consumo de salmón nos haríamos nos daríamos un susto si hacemos una encuesta en ecologistas en acción de cuánta gente consume salmón ¿sabes? siendo gente con conciencia nos asustaríamos mejor no hacerla ¿vale? entonces bien vamos a sentarnos a hablarlo tienes razón vamos a pensar en lo local y a poner los límites lo único que ánimo es a que pensemos sobre estos aspectos para no hacer el discurso erróneo que a veces oigo es que eso contamina todo antibióticos eso es lo de menos con el lío que tenemos el problema es de dónde viene la soja ¿sabes? que el otro no es que está degradando el medio marino no degrada tanto si cuando te metes bajo el agua a 50 metros no ves impacto si el problema es de dónde viene la soja que le están dando a los peces ¿vale? y no te quito más tiempo y lo hablaremos en otro momento vale había creo que una última pregunta y a cerramos yo luego si da tiempo quería hacer un comentario al final y si no bueno pues ya a Pablo con café le pregunto lo que le quieras preguntar Salva tiene la mano levantada pero es que no sé si estaba aplaudiendo o quería hacer una pregunta y ya damos paso a Ceci hola gracias muy breve porque tenía dos preguntas y una ya la han hecho estupendo la compañera que era sobre la acuicultura multitrófica y después otra duda que tenía a medio plazo tú cómo ves la viabilidad porque claro uno de los grandes problemas de la acuicultura en Europa y en especial en España es que está basada en peces carnívoros a medio plazo tú cómo ves la posibilidad de una transformación de una acuicultura plenamente carnívora en una acuicultura de peces herbívoros autóctonos porque claro la tilapia tampoco nos sirve ni la carpa hay algunas especies por ejemplo los mugílidos lo que pasa es que tienen un valor de mercado muy bajo aquí en España en otros sitios no tanto no sé qué crees tú sobre el tema pero mira yo sinceramente veo la transformación a peces herbívoros la veo inviable porque es que no tenemos y las propuestas que hay en el Mediterráneo es de meter ciganus que es una especie del mar rojo herbívora pero que que están los chipriotas y los israelíes están locos metiendo metiendo esta especie en el Mediterráneo en jaulas cuando se escapen ya veremos una especie introducida yo es inconcebible que eso esté ocurriendo en el Mediterráneo entonces especies que nos gusten y que tengan valor de mercado no la veo entonces creo que esta reducción de nivel trófico tiene que ser a través del cambio de las especies y ahí yo creo que los moluscos juegan un papel importante ¿vale? porque tienen muchos condicionamientos muy buenos necesitan buena calidad del agua van a hacer que tengamos una buena calidad del agua bueno tienen toda una serie de características en las que los impactos son muy diferentes entonces yo creo que tenemos potencia y ahí sí que puede jugar un poco el multitrófico si se le puede estar bajando en producción entonces lo que tendríamos que ver es cuánto podemos producir en España de pescado carnívoro bajo nuestros recursos de descartes y de desechos y de restos y eso sería si consiguiésemos desglobalizar la dependencia de harinas de pescado y de soja externo y por ejemplo yo que sé la algarroba ¿vale? que está ahí perdida y otros productos o los restos de guisantes o de cosechas que no tienen salida comercial porque ese año ha helado o lo que sea y eso se puede derivar a acucultura pues yo creo que sería una opción relativamente sostenible ¿vale? pero manteniendo un nivel de producción adecuado y que no dependencia de recursos externos a este nivel de globalización y de importación de materias ¿vale? entonces eso eso es lo que creo es complicado Salva es complicado es complicado como tú bien sabes gracias bueno pues terminamos la sección de acucultura a ver si eso también nos sirve a ecologistas bueno luego CECI nos roba 10 minutos perdón de las 9 no pasa nada que a ver si esto nos sirve como ecologistas para poder posicionarnos también porque es uno de los temas pendientes entre otros pero bueno lamentablemente no podemos abarcar todo siempre es complicado por determinados factores generalmente humanos pero bueno pues vamos por la siguiente charla tenemos con nosotras y con nosotros a Cecilia del Castillo que es la responsable de pesca de ecologistas en acción Cecilia es graduada en ciencias del mar y especializada en recursos biológicos marinos y continuando con el hilo de la sostenibilidad nos va a hablar sobre ley de pesca sostenible así que nada Cecilia muchas gracias cuando quieras hola a todas muchas más gracias por estar aquí a las ocho de la tarde y muchas gracias Clara por organizar esto y también a mis compañeros Pablo y Sara voy a compartir mi pantalla vale a ver si alguien me dice que se ve ya se ve vale vale muy bien pues sí bueno primero voy a hacer una pequeña introducción sobre sobre cómo está la situación de los recursos pesqueros en el estado español y la situación un poco más general en el mundo y luego sobre la ley de pesca sostenible que está siendo ahora mismo diseñada bien pues el otro día estaba yo pasando por el museo de aquí de Málaga y me encontré con esta foto que es de 1910 y bueno vemos vemos esa red que es bastante pequeña con ese muchacho que no parece haber hecho mucho esfuerzo pero bueno estas son descubraciones mías bueno parece que había muchos más peces en el mar antes esa es la sensación que a mí me daba con esta foto pero que coincide con esta infografía del ilustrador canadiense en 1910 había muchos más peces en el mar y pocos barcos y un siglo después la situación se ha invertido y la ciencia pues también también refleja eso que en los años 70 todavía quedaba un gran porcentaje de los caladeros mundiales sin explotar completamente y en el año 2013 pues solo un 10% de los caladeros está por debajo del límite máximo de pesca y entre ellos pues casi un 40% está sobre explotado bien pues este año el 2013 es el año en el que se crea una nueva legislación a nivel bueno se aplica la nueva legislación europea en Europa la política pesquera común que se implanta el año siguiente en 2014 bien el gran hito de esta nueva regulación europea que afecta a todos los estados miembros es la inclusión de los tax y las cuotas que son el total que se puede pescar anualmente de una especie y eso se reparte en todos los estados miembros de Europa y luego los países tienen que repartirlo en sus propias pesquerías en sus regiones etcétera bien este reparto de tax está hecho de acuerdo con el rendimiento máximo sostenible que el rendimiento máximo sostenible supongo que ya sabéis que al final es bueno pescar lo máximo para que pero que las poblaciones de peces se mantengan en un nivel saludable suficiente para que siempre aunque se esté pescando continuamente se mantengan esa población esa biomasa bien el objetivo de alcanzar que todas las poblaciones que pesca la flota europea estén pescadas por debajo del rendimiento máximo sostenible es para 2020 como máximo para 2020 y en 2021 pues la situación como veis aquí se ve en color rojo que todavía nos queda un gran porcentaje de caladeros esto es en el Atlántico Noreste y aguas adyacentes sobre explotados bueno hemos mirado esta gestión y ahora qué porcentaje de peces después de esta implementación de la política de espera común está en buen estado en las aguas que pesca la flota española bueno pues en el Atlántico Noreste un 40% está en buen estado solo un 40% y en el Mediterráneo las situaciones de estrastrosa solo un 17% a partir de la implementación de esta política europea una de las consecuencias en el estado español y en el resto de estados miembros es la disminución del número de barcos si veis en esta gráfica está dividida por artes de pesca pero al final vemos que de 2006 a 2016 en 10 años se ha disminuido un montón el número de barcos bueno pues porque muchos barcos no tenían capacidad económica cuando les limitan estas cuotas capacidad económica para seguir pescando entonces deciden abandonar los barcos y esto va en detrimento por supuesto de las artes menores de los barcos más pequeños que como veis es el que más ha disminuido 900 barcos desde en una década de estos barcos artesanales bien así muy general ¿cuáles son las especies más pescadas por la flota del estado español? atunes caballa merluza boquerón ¿dónde? vamos a lo que hablaba Pablo sobre la cultura bueno pues España es el líder de pesca en Europa sin embargo solo un pequeño porcentaje de los barcos con bandera española pescan más de la mitad de todo lo que se captura y un gran porcentaje de barcos que son a pequeña escala los barcos que pescan en nuestro escaladero nacional a pesar de que es casi eso un 90% pues no pescan mucho menos ¿no? vale en la gráfica de la izquierda si os fijáis en las líneas con puntitos esas son las capturas las capturas totales ¿no? y luego los colorines son los tipos de especies bueno pues ¿dónde pesca más la fruta española? en el Atlántico noroeste sobre todo bacalaos, merluzas peces pelágicos arenques, sardinas etcétera y después el 20% de las capturas de la fruta española son en el índico ahí lo veis en el mapa sobre todo de atunes bonitos etcétera después en el Atlántico suroeste ¿no? que tenemos bacalaos, merluzas otra vez sobre todo bueno ahí tenemos África subsahariana mediterráneo con sobre todo Bahrein que es pequeños pelágicos bien pues al final eso lo que decía ¿no? una una pequeña parte de la flota pesquera española que es menos del aproximadamente menos del 5% de la flota española son grandes barcos que pescan más de la mitad de todas las capturas que se hacen en toda la flota ¿no? entonces al final una pequeña parte de la flota está poniendo una gran presión sobre caladeros de aguas de fuera de la Unión Europea y bueno pues como vemos muchos son en el sur y como decía Pablo ¿no? pues al final son países que tienen economías de subsistencia entonces aunque nosotros aunque la Unión Europea pague dinero a los países con los que tenemos con los que tenemos acuerdos bilaterales para pescar en sus aguas al final la población de esos países mucha de la población no tiene para comer ¿no? y nosotros estamos yendo a sus caladeros a pescar bien si hablamos de comercio de importaciones y exportaciones pues como decía Pablo es una locura ¿no? estos son productos pesqueros que incluyen también productos de la acuicultura ¿no? en el gráfico lo amarillo son exportaciones y lo morado importaciones es decir que desde 2010 siguen aumentando las importaciones y las exportaciones también pero sobre todo las importaciones sigue aumentando el consumo de pescado y y y los principales países de origen son donde nosotros compramos estos recursos son Marruecos Portugal Ecuador y China y los países que nos compran Italia Portugal Francia y los Estados Unidos ¿no? bueno al final siendo el país líder en pesca en la Unión Europea el consumo de pescado en todo el Estado Español incluyendo lo que importamos e incluyendo lo que pescamos en aguas lejanas más de la mitad viene de eso de aguas de fuera de la Unión Europea supongo que ha quedado claro con toda con toda esa huella de carbono y huella socioeconómica que eso supone bueno aparte del impacto directo de la pesca que es la sobrepesca del que hemos hablado la pesca genera otros impactos en el medio marino ¿no? por ejemplo la emisión de combustibles fósiles no sé si habréis visto un estudio que ha salido hace muy poco en la revista Nature que explica que la producción o sea la emisión de CO2 por parte de la pesca de arrastre mundial es equivalente a toda la emisión de CO2 producida por la industria de la aviación mundial y eso no es solo debido a esos viajes de los grandes barcos a aguas lejanas sino también porque la pesca de arrastre va arrastrando los suelos el fondo marino ¿no? y se lleva pues todo todo lo que pillan ¿no? en muchas zonas pero hace de alguna manera suspende ese sedimento en el que haya acumulado carbono que se disuelve la columna en la columna de agua y bueno pues es bastante impresionante se está empezando la investigación en este en este campo yo creo es el primer estudio a gran escala de este fenómeno de la pesca de arrastre y el cambio climático bien otro de los impactos que genera la pesca en el medio marino es la pesca incidental supongo que casi todas las que estéis aquí lo conocéis pero bueno muy resumidamente al final los barcos tienen grandes redes o bueno incluso redes pequeñas también y esas redes pues no seleccionan exactamente el pescado que el pescador quiere pescar excepto que sea muy muy a pequeña escala ¿no? entonces siempre hay especies que se van a pescar sin querer de alguna manera que en concreto la pesca incidental que nosotros desde ecologistas vamos a trabajar en este proyecto de pesca son las especies vulnerables las especies sensibles que están protegidas bajo bajo legislación internacional y europea y bueno pues estas especies como digo se quedan enganchadas se quedan en las redes de pesca se pueden volver a echarlas al mar pero pueden estar heridas se pueden morir en el instante depende algunas sobreviven otras no etcétera ¿no? y bueno la pesca incidental por parte de la flota española y en aguas de caladero nacional pues tortuga boba y muchas especies de tiburones que por cierto la mayoría están en un estado crítico de extinción y bueno uno de los ejemplos más llamativos que tenemos ahora mismo en el estado es el caso del delfín común en el golfo de Vizcaya estos delfines van al golfo de Vizcaya sobre todo en invierno alimentarse y van justo donde van los pescadores porque bueno pues consumen al final están compitiendo los pescadores y los delfines por el mismo recurso ¿no? Entonces se quedan enganchados en las redes de pesca que no son redes por ejemplo de arrastre suelen ser redes de enmalle que se ponen verticalmente y el delfín pasa y se queda enganchado ¿no? Bueno pues esta pesca incidental está ocurriendo a unos niveles exagerados en el golfo de Vizcaya y se estiman 75.000 muertes de delfines comunes desde el año 2009 en 20 años y nada el responsable o sea la flota responsable de esto sobre todo es Francia pero bueno también hay barcos españoles que faenan en la zona alrededor de 60 barcos y bueno pues en el proyecto de pesca estamos trabajando apoyando el trabajo que está haciendo una organización en Francia sobre todo sobre este tema y bueno pues después de todo contaros un poco todos los problemas vamos a la gestión ¿no? que podemos como podemos gestionar las cosas mejor para que la pesca sea un poco más sostenible ¿no? Bien pues a mí el argumento que me parece el más sencillo pero es que me parece esencial los recursos son un bien común son de todos tenemos que gestionarlo para todas las personas ¿no? Entonces tienen que estar los estos pesqueros en buen estado y la flota tiene que ser sostenible no solo ambientalmente de hacer el menor daño posible sobre el medio marino pero también socioeconómicamente es decir que sea una industria que ofrece puestos de trabajo estables y no estos puestos de trabajo temporal etcétera ¿no? Bueno sabemos que los estos no están en buen estado no se ha cumplido el principal objetivo de la política pesquera común y bueno como hablábamos antes ¿no? Un estudio de New Economics Foundation por ejemplo concluye que en Gran Bretaña casi el 80% de los barcos son artesanales pero solo el 2% recibe posibilidades de pesca las posibilidades de pesca son estos tags de los calamos santos estos totales anuales de capturas por especie ¿no? O sea la mayoría de barcos recibe una porción muy pequeña de todas totales capturas que se pueden pescar entonces esto obviamente genera una injusticia ¿no? porque estamos beneficiando a los grandes bancos a las grandes empresas a las grandes industrias que son las que más contaminan ¿no? Bien pues hablando de gestión en España estábamos bueno estamos contentos de anunciar que está escribiendo una nueva ley de pesca sostenible investigación pesquera por fin se añade sostenible y os pongo un poco en contexto ¿no? En enero el gobierno anuncia que se va a hacer esta ley porque esta ley era de la ley nacional de pesca era de 2001 y hay que había que actualizarla de acuerdo con la política pesquera común ¿no? Aunque se había ido por supuesto modificando con otras herramientas legislativas era necesario hacer una nueva ley ¿no? Entonces desde Ecologistas en Acción lo celebramos en la consulta pública que cuando salió en enero el texto y ahora mismo este mismo mes se ha publicado por el Consejo de Ministros el primer borrador del anteproyecto ¿no? Ya hay un anteproyecto de ley con su texto y sus artículos y se ha abierto a consulta pública en dos días tenemos que entregar las alegaciones y ahí estamos ¿no? También desde Ecologistas en Acción hemos creado un grupo de trabajo con el resto de organizaciones de bueno ambientales que trabajan en pesca bueno pues para intentar trabajar juntos a partir de ahora vamos a trabajar preparando una posición conjunta de organizaciones para ir en bloque a intentar influir en la ley ¿no? Porque la ley tiene que ser más ambiciosa ahora contaremos en qué puntos en concreto y bien pues tenemos que empezar también a ponernos en contacto con grupos parlamentarios para ver cómo podemos ir incidiendo a la hora de que la ley pase al Congreso a las Cortes en otoño puede ser noviembre pero también puede ser enero del año que viene ¿no? Y bueno pues la idea es que cuando se publique el anteproyecto de ley por parte del Consejo de Ministros en noviembre o más más adelante bueno pues que tengamos una posición preparada con el resto de organizaciones también para influenciar al máximo en el Congreso y conseguir que la ley sea lo más ambiciosa posible para conservar nuestro medio marino y también por supuesto para garantizar que la pesca es sostenible no solo a nivel ambiental también a nivel social los objetivos de este proyecto los objetivos de ecologistas para esta ley ¿no? El primero en el que vamos a trabajar a nivel de contenido es el artículo 17 de la política pesquera común lo que dice es que hay que repartir las cuotas atendiendo a criterios socioambientales es decir hay que beneficiar a las pesquerías que menos daño hacen y hay que beneficiar las pesquerías que son más justas es básico ¿no? las que añaden más valor a la sociedad o sea ¿qué queremos? queremos puestos de trabajo buenos queremos una industria estable pero también queremos conservar el buen estado de las poblaciones marinas acabar o sea acabar con la pérdida de biodiversidad pero no queremos no queremos combustibles fósiles no queremos explotación laboral no queremos gente que se va meses a pescar al índico y con unas condiciones de trabajo etcétera ¿no? entonces este artículo 17 de la política de la política pesquera común no se aplica prácticamente en ningún estado miembro y en España pues no es una excepción y consideramos fundamental que se empiece a aplicar y que se asegure que se empiece a implementar con esta ley el texto de la ley ahora mismo está muy sencillo y como está escrito en el texto no se va a conseguir que simplemente el artículo 17 y os preguntaréis cómo se reparten las cuotas hasta ahora si no se utilizan los criterios se utilizan criterios históricos ¿no? entonces Europa nos dice bueno pues España tiene X cantidad de cuotas y entonces España reparte entre sus regiones que luego se reparte entre las diferentes pesquerías ¿qué criterios se utilizan? históricos si este barco ha pescado tantas toneladas de caballa el año pasado este año pescará las mismas y por tanto se usa es el criterio que se utiliza básicamente para dar las posibilidades de pesca ¿no? bien un ejemplo pues al final lo que siempre ¿no? si comparamos la pesca a gran escala y la pesca a pesca a pequeña escala pues la pesca a pequeña escala ofrece más postes de trabajo consume menos combustibles fósiles y no se produce prácticamente pesca pesca accidental o pesca accesoria ¿no? entonces bueno pues esto sería uno de los criterios que tendrían que tenerse en cuenta ¿no? favorecer a la pesca que menos que menos daña al medio marino y no como hasta ahora que la pesca artesanal recibe un porcentaje muy pequeño de cuota bien en segundo lugar las capturas incidentales de especies vulnerables como he dicho es otro tema que vamos a tratar en la ley y bueno básicamente pidiendo al Estado español y al Estado francés que que ponga medidas suficientes perdón esto es con respecto al tema del golpe de Vizcaya con respecto a la ley bueno vamos a pedir que haya un plan de captura incidental que tenga sentido que haya bueno pues que porque faltan datos no hay datos yo estaba volviéndome loca buscando datos y bueno pues es un poco desastre no hay un plan a nivel nacional de cómo gestionar y cómo poner medidas hay muchos proyectos científicos de hecho hay uno en el que nos hemos metido como participantes observadores pero bueno eso está un poco todo un poco desastre y luego hay conflictos entre el Ministerio de Pesca y el Ministerio de Medio Ambiente y claro todo esto pues es un problema porque no se entienden entonces ya en fin el siguiente punto que queremos tratar que nos parece fundamental es el enfoque ecosistémico en la ley si os leéis el texto el enfoque ecosistémico aparece como principio aparece todo el rato maravilloso estamos súper contentos de que esté ahí sin embargo luego en el texto en el articulado no vemos cómo se va a aplicar este enfoque ecosistémico necesitamos planes de gestión que sean capaces de aplicar este enfoque ecosistémico porque las leyes vienen de Europa si se aplican a nivel homogéneo pues bueno al final nos encontramos todo el rato con incongruencias porque las pesquerías funcionan de forma diferente en las diferentes zonas entonces necesitamos planes de gestión más a nivel regional o a nivel de especies para poder realmente hacer un enfoque ecosistémico y no sólo incluir no sólo ir hacia el rendimiento máximo sostenible pero ir más allá ir hacia intentar empezar ya a analizar incorporar estudios que hablan sobre cuál es la función de las especies en los ecosistemas cuál es su lugar en la cadena trófica cómo esto afecta al ecosistema en su conjunto entonces cuánto para cuidar el ecosistema en su conjunto de manera holística que es el objetivo del enfoque ecosistémico cuánto se puede pescar de ciertas especies dependiendo de esas funciones que tienen otra cosa el cambio climático tenemos que empezar a incluir los factores climáticos en este enfoque en estos planes de gestión y en este enfoque ecosistémico y bueno por último y fundamental que es la participación y cogestión que también tiene que ver con los planes de gestión al principio cuando salió el primer borrador había en el texto de la ley en uno de los últimos títulos de la ley hablaba de la creación de un foro de dos foros de participación que incluía a la sociedad civil que incluía a los científicos al sector a la administración sin embargo en este texto de borrador no aparece y nos han dicho la Secretaría General de Pesca que es porque esto legislativamente jurídicamente no es el sitio para poner la creación de este foro sin embargo yo estaba hablando con la gente de bueno con abogados Carlos el compañero de ecologistas pero también con más abogados y dicen que no tiene sentido de hecho en la nueva ley de cambio climático hay está en la ley la creación de un foro de participación de una asamblea ciudadana y bueno creemos eso que es fundamental que haya foros permanentes de participación porque bueno pues creemos que tenemos que ir hacia ese entendimiento hacia esa búsqueda del consenso entre los diferentes actores porque al final si queremos integrar este enfoque ecosistémico bueno pues tenemos que de alguna manera integrar este enfoque ecosistémico y aplicar y esos retos globales que tenemos de alguna manera pues tenemos que ir todos a uno entonces la participación es fundamental por supuesto paridad de género y luego luego el tema de la cogestión bueno que es un tema que yo me enorgullezco mucho porque en España somos en el estado de España somos pioneros en el tema de cogestión hay ejemplos de cogestión exitosa en Cataluña del sonso de la gamba en Asturias del Percebe en Osmiñar en Galicia y son ejemplos todo de cómo los científicos junto con junto con la administración junto con el sector junto con las sociedades las organizaciones perdón ambientales bueno pues han estado trabajando juntas durante años para diseñar planes de gestión adecuados a ciertas especies a ciertos sitios a ciertas reservas para bueno para lograr esa esa sostenibilidad por supuesto de los stocks pesqueros y de los de los recursos pero también de a nivel social y económico porque ya hay estudios que demuestran que la protección y la buena gestión es rentable económicamente y bueno pues termino con esta foto que es del pasado mes de mayo cuando el barco pasó por el Golfo de Cádiz bueno pues estuvimos ahí haciéndonos la foto en el puerto de Barbate para reivindicar la declaración de la Reserva Marina de Interés Pesquero de Conil que han estado diez años haciendo el diseño de la reserva incluyendo el conocimiento ecológico tradicional de los pescadores bueno empezó Ecologistas Nación lo siguió WWF profesores de la Universidad de Sevilla bueno toda una odisea de más de diez años y ahora se ha abierto una consulta pública en el Ministerio de Pesca para pedir opiniones a los actores a ver qué pensamos sobre la declaración de la reserva y no sé si lo habéis escuchado pero se ha abierto todo un revuelo social en Cádiz en contra de la reserva porque los recreativos dicen que es un coto de caza privado para los pescadores y los recreativos están súper en contra y tienen algún apoyo político por ahí que han llegado hasta el Congreso de los Diputados y nada han organizado una manifestación en coche creo que con eso lo digo todo así que estamos en el lado bueno de la historia y bueno pues soluciones por supuesto cogestión lucha organizada o sea activismo y bueno aquí estamos colaborando como ecologistas en esta petición para pedirle al comisario de pesca que acabe que ponga medidas en el Golfo de Vizcaya con la pesca del fin común y luego bueno pues la guía de pescado de consumo de pescado sostenibles y mala espina que hizo nuestra compañera Lidia hace ya bastantes años desde el área marina estamos pensando en que tenemos que actualizarla pero es cierto que sigue estando muy bien hay muchas especies o sea es muy interesante te da pues te da por especies hablando del tipo de especie que es de incluso de su función el ecosistema de si se debería pescar o no si se debería consumir o no y está muy bien para los consumidores gracias bueno pues gracias a ti Ceci y me quedo con la duda que si la guía tiene muchos años yo tengo muchos años entonces porque yo ya tengo esa guía entonces no sé si ese comentario me ha gustado mucho pero bueno pero más aparte gracias también por sintetizar este tema denso y complejo y por ceñirte al tiempo tenemos una mano levantada ya de Rafael y bueno para las personas que se han incorporado después si alguien quiere hacer preguntas o decir algún comentario puedes escribir en el chat la palabra pregunta palabra lo que quiera o hacer la pregunta ahí la leo yo o puede ir levantando como quiera pues nada Rafael cuando quieras bueno no sé si te lo había equivocado pero con esto de la pesca sostenible me ha sucedido lo mismo que en cierta relación también de la TIC sobre el concepto de turismo sostenible para mí eso poner la palabra sostenibilidad al lado de ciertas palabras como turismo y en este caso pesca es como un oxímor es posible entender tal como entendemos hoy día el turismo o la pesca que eso puede ser sostenible si le aplicamos la variable cantidad evidentemente no lo puede ser si utilizamos precisamente la cantidad como una una constante no una variable en ese caso tal vez lo podríamos aproximar pero entonces sería antidemocrático y antisocial porque claro habría grandes cantidades de personas que no podrían disfrutar del turismo ni del pescado entonces no sé tengo mis dudas sobre el grado las posibilidades que tiene de sostenibilidad evidentemente siempre se puede mejorar lo que se hace ahora mismo la pesca ahora mismo tal como está tiene una huella de carbono importante y bueno ya mencionamos bien el tema este de la cantidad de dióxido de carbono que se gasta para para ir a por el pescado y también lógicamente hay que contar con las enormes tasas de pesca que se producen en el mundo para alimentar a una población cada vez más grande yo no sé hasta qué punto es sostenible esto de luego si todo el mundo consumiera pescado porque a lo mejor otra proteína animal terrestre es mucho más caro y más escasa porque esto ya se ve de hino pues evidentemente yo creo que esto es muy difícil mantener la sostenibilidad no sé si me puede dar una esperanza de esto yo me acerco un poco más a las tesis de Pablo cuando hablaba de que probablemente la proteína animal marina quizá la más sostenible es la que se consigue en la acuicultura y siempre que estén los niveles bajos tróficos porque de lo contrario es que me parece que eso no se brinde al sol en definitiva Bueno, no sé si supongo que No sé si quieres que responda Rafa pero es que no tengo respuesta es complejo no sé si existe la pesca sostenible no sé de momento estamos intentando que sea lo más sostenible que sea lo más sostenible posible dentro de donde estamos ¿no? Yo no creo tampoco que la pesca la acuicultura del mejillón aunque sea acuicultura ¿no? de muy bajos niveles tróficos sea más sostenible que la pesca local por ejemplo Tiene el huella de carbono por ejemplo eso es muy importante y luego hay que contar con que de que hablamos de cantidades no está muy controlado eso que existe lo que se llama las tasas ¿no? las tasas que a las cuotas de pesca que tiene la Unión Europea tiene establecido eso otros países no lo tienen y ahí en cierto lugar que que hacen por ejemplo Japón esa gente son piscívoros histiófagos ¿no? de estos pedernudos ¿no? entonces yo no soy muy pesimista con respecto a esto igual que el turismo yo no eso de turismo sostenible lo digo porque hace poco tenía precisamente una discusión con el proyecto del plan del turismo sostenible de Andalucía ¿a dónde vamos? el turismo no puede ser sostenible tal como estaba ahora mismo ideado por esa super cantidad de personas que viajan nada más que en el viaje ya está ya eso es insostenible cuando uno nos concentra en esos lugares con tantísima gente y consumiendo los recursos naturales de esa zona y atresando los sistemas que hay y la infraestructura que hay todo eso es insostenible en definitiva si lo mantenemos es porque estamos los costes económicos ambientales etcétera que eso no los paga el turismo por la pesca yo creo que esa es una cosa parecida salvando la distancia claro bueno pues gracias por la intervención tiene la mano levantada Pablo luego tienes ahora la pregunta pero bueno tampoco es la misión de ecologistas una acción volver a las cavernas o sea tenemos que encontrar un equilibrio en este mundo entonces bueno también Pablo ha mencionado la cultura sostenible y a lo mejor estamos muy lejos de ese criterio pero no tiene la caverna no no pero puestos en ese punto nada es sostenible hoy en día no vayamos a la caverna y a comer de los frutos que caen del árbol entonces pues bueno tenemos hay otro papel nosotras y nosotros pues Pablo donde quieras a ver la matización es muy buena y se arregla con una palabra y tres letras que es más no vamos a hablar de ecocultura sostenible sino más sostenible que la que es mucha menos sostenible yo creo que pasa con lo mismo con la pesca en el discurso lo tenemos que integrar es decir no es que sea sostenible es que es más sostenible es más sostenible que comer salmón es sostenible pues posiblemente no porque depende del petróleo claro entonces lo mismo la pesca es mejor tomar langostino pescado en la vía de guardamar con trasmayo estos señores mayores como salen ahí ahora en junio y que es algo que se está perdiendo pues muchísimo más que comer el litro penales baramey vamos el pati blanco seguro pero también depende de petróleo es una explotación bueno yo creo que ahí tenemos que jugar con ese discurso un poquito lo que dice Clara y un poquito lo que dice Rafa yo creo que mezclándolo yo a veces pienso que el modificar los sectores es mejor que la lucha confrontar y ahí Lidia que marcó marcó una buena política porque si nos ponemos contra la pesca absolutamente contra la pesca no nos escuchan no se sientan con nosotros yo creo que nos pasaría con la acucultura sin embargo con esta postura de vamos a ver no estamos contra vosotros pero si os estáis hundiendo el futuro porque que seamos conscientes pero que seamos conscientes de que es sostenible lo único es un tema conceptual lo que yo planteo no volver a la caverna de hecho yo creo que se entiende que es ahí entonces ese discurso tiene que estar modulado yo creo que es muy bueno el trabajo que se está haciendo en esto y y luego el panorama que que pintas es desalentador y sobre todo y aquí sí que creo que tenemos que jugar y que lo jugamos bien con el tema de de escalas y que se pierde y una cosa que me gustaría un ejercicio que me gustaría hacer en ecologista en acción es a partir de familias que no nuestras familias cercanas pero que no sean demasiado hacer un mapa de consumo con la cadena de que compra una familia normal y hacer estas líneas de donde viene porque cuando tú vas al mercado y comprar ese calamar ese calamar ya no es de Bahía ese calamar está viendo a Argentina y esa y ese boquerón es italiano y esa sardina es portuguesa la globalización claro podríamos jugar a hacer un mapa para decir a ver es que esta es la pesca que nos estáis dando ahora y esta es la cultura que nos estáis dando ahora es que esto no es sostenible sin ir contra vosotros es que lo que tenemos que hacer es que si se consume merluza pues mantener que la merluza de cercanía de Bahía tenga una posibilidad de explotación para que se pueda seguir consumiendo a nivel local y todo viene a partir de la máxima que hay que reducir el consumo creo que hay que reducir el consumo y mantener los niveles menores de consumo y ahí la lucha que estáis haciendo que estáis haciendo en el área es muy buena vale y la tenemos yo creo que nos tenemos que empapar del discurso y y a nivel local transmitirlo yo porque creo que es muy importante vamos y a dar una hora buena por el trabajo que estáis haciendo y que nos empapemos todo un discurso en el que estemos cómodos para empezar a intentar transformar un poquito lo que nos queda de pesca más sostenible no sostenible bueno a ver estaba bromeando con lo de la caverna pero era un poco como el polo opuesto a todo esto y también quería agradecer a Césica que haya empezado la charla con la imagen del museo el arte y también un poco relacionado con lo de Pablo realmente la desvinculación o la pérdida de este patrimonio histórico y cultural también está haciendo que ahora ya las generaciones no tengan unos cimientos sólidos y no sepan realmente qué hay detrás pues sí todo está influenciado ya sabemos por el turismo por las negaciones a las poblaciones costeras todo lo que queramos vale pero a lo mejor tendríamos que incidir incluso más ahí en esa revalorización de ese patrimonio histórico y cultural que hemos perdido para poner realmente en valor digamos que a lo mejor lo que es la consecuencia de que pescamos o que cazamos incluso pero bueno perdón porque me he colado es que se me había olvidado y quería agradecerle a César que empezara precisamente con esa imagen y tiene una pregunta Sara bueno más que una pregunta es una pequeña reflexión a veces olvidamos o sea estamos dentro de nuestra burbuja ecologista donde cada detalle cuenta donde no dejamos pasar ni una y se nos olvida que estamos en un mundo en el que un discurso radical en torno a la sostenibilidad no tiene cabida es un poco lo que estaba comentando Pablo con la estrategia que planteó en su momento Lidia de de intentar hacer pues ese manual del sin mala espina donde se dice que si quieres seguir comiendo pescado que pescado es menos malo seguir consumiendo porque si tuviésemos que decir que es lo que podemos seguir consumiendo no no hay manual entonces bueno mejor un poco que nada entonces bueno plantear un poco que tenemos que tener como una como una doble reflexión como un doble debate o un doble discurso uno de cara a la galería en la que un discurso que nos permita tener cabida en ciertos foros a nivel estatal a nivel europeo que nos permita o que nos dé la oportunidad que el sector de la pesca o de la de la acuicultura nos escuche pero sin olvidar que lo que es para nosotros el concepto puro de la sostenibilidad no es ninguna utopía se puede conseguir sobre todo a nivel local pasa que hace falta un cambio de perspectiva no solamente en el modelo de producción o de captura del pescado en este caso sino también en el modelo de consumo que tenemos nosotros es decir cuando hablamos de de consumir ecológico no solamente es libre de pesticidas de sufrimiento animal de también es consumir a nivel local y de temporada eso significa que si tú estás en el interior quizá no puedes consumir pescado a menos que te vayas 15 días de vacaciones a a la playa donde es un recurso que habrá pero además de forma limitada y tienes que autolimitar tu consumo entonces para mí eso es lo que sería una acucultura una pesca o una ganadería sostenible en esencia si seguimos pensando en que queremos seguir consumiendo la cantidad de pescado de carne que ese volumen de consumo que tenemos hoy por hoy pues es verdad que lo que es el concepto de la sostenibilidad se antoja como algo utópico porque el planeta tiene sus límites no es posible seguir produciendo al nivel que consumimos hoy por hoy gracias Sara hay manos levantadas Ceci no sé si es que se quiere autopreguntar ella algo a sí misma o quiere responder Ceci no no pasa la palabra háblenme vale pues Rafael supongo que será de antes y de antes y ahora salva salva es que aplaude hola que tal es que intento escribir en el chat pero no no puedo bueno voy a hacer una pregunta un poco bestia vamos a ver porque uno de los grandes problemas de la pesca son los descartes y los descartes la mayoría de los descartes son comestibles quitando vísceras pero una gran cantidad de todas las casi todas las especies que se capturan en los descartes muchas inclusive son comerciales pero como el barco no se dedica a esa especie en concreto inclusive lo puede echar por la borda pues bien los los surimi los llamados estos bocas de mar o patas de cangrejo que no son patas de cangrejo que se hacen con 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 pescado una mezcla de pescado barato de fécula de patata saborizante y demás lo mismo es más sostenible que comerse un un kilo de sardinas no sé pregunto ¿qué creéis qué creéis vosotros? porque realmente es pescado que de otra manera posiblemente no nos comeríamos si puedo aportar una cosa que me parece muy interesante yo me destapé cuando conocí a la persona que generó la gula del norte que evitó el espolio de la angula te voy a decir sobre eso una anécdota un amigo un amigo brasileño que estuvo aquí de estancia en en Málaga y después allí dice fue allí a su a su casa Brasil nuevamente decía allí la la angula es tan baratísima me he traído unas cuantas latas de angula y le tuve que decir mira es que no son angulas son gulas eso es surimi y es de origen japonés vamos que él sabe lo que es un surimi bueno pues se creyó perfectamente que eran angulas y se fue contentísimo eso es un ejemplo de lo que estabas comentando de que fue un éxito para evitar el impacto que tenía y no romper la cocina y esas ganas que tienen los vascos de ver angulas en su plato es un es un es un tipo de ejemplo y luego toda la pesca del carbonero de todos los polakius que salen a a patas en la pesquería noruega y que es un pescado que comparado con el bacalao y el salmón no tiene salida y se deriva mucho hacia hacia esta industria entonces es de luego algo para contemplar y para pensar porque si que hay todo un todo un mercado de ese producto que realmente había una propuesta que conocí marroquí para todos los descartes y hacían unas hamburguesas de pescado además que eran más fácilmente transportables a la hora de productos que no tienen todos los sistemas que tenemos aquí de refrigeración y tal y parar de comer a niños en tal que me pareció una muy buena función a partir también de siendo país como es Marruecos en la parte interna no se habla del pescado porque se queda todo en la parte costera pues nada a partir de ahora merendar gula hasta las tardes así no sé Alicia tenía una pregunta no sé si está no aparece no bueno pues a ver no sé ahora la micro ah eso bueno primero pedir disculpas porque soy una extremada ignorante de todo esto soy ecologista de sentimiento digamos pero y de colaboración en cosas puntuales pero soy terrible ignorante y todo esto que habéis hablado me parece extraordinario soy una ex comedora de angulas soy vasca ex comedora de angulas y encima mi marido es amigo de uno de los que creo la gula pero bueno a lo que iba yo es que todo eso que decir de la sostenibilidad de toda esa información que habéis dado y que la gente en general desconoce yo estoy segura de que de hecho en algún sitio he visto que sí que habéis hecho pero no es importantísimo trasladar toda esta información a la juventud a los colegios no sé de alguna manera vendernos o os para el futuro dando esta información que la la juventud desconoce y encima los críos de la edad que sean normalmente dirigen mucho a los hábitos de las familias yo en algún sitio creo que sí que he visto en algún instituto de binaros que ha ido alguien a dar alguna charla pero no se podría extender esto más de alguna forma aunque igual sois pocos igual no que les conozco ya está pues gracias Alicia realmente todas estamos en el mismo nivel quiero decir Pablo sabe de la cultura Ceci de pesca y cada uno sabe de lo suyo y todas aportamos ojalá pudiéramos llegar a todos los poles e institutos pero nos falta tiempo nos faltan personas nos falta de todo pero sí es una de las grandes tareas pendientes el acercarnos más y sobre todo a la juventud mano levantada de Ceci yo tengo un comentario respecto a Alicia que es muy interesante yo creo que lo que tenemos que pensar es en formar a los formadores porque no somos capaces de llegar a toda la juventud entonces deberíamos hacer unidades didácticas para formar a los profesores y profesoras que lleven esta temática al aula de forma transversal y tengan herramientas para sentirse cómodos en que como ahora trabajan todos a proyecto y tal el proyecto ¿qué comes en casa? ¿vale? entonces darle las herramientas porque ellos sí que son capaces de que llegan muchísimos nosotros a nivel de charlas llegamos a muy poco entonces creo que tenemos que focalizar en la formación de formadores y hacer materiales y hacer cursos aquí se dice en CEFIRE que es de formación de profesores de secundaria y yo vamos creo que ahí tenemos trabajo para desarrollar y que sean que el esfuerzo tenga un reflejo de verdad en la juventud que me parece genial pero claro por una o sea ir instituto es complicado con los recursos que tenemos Ceci no sé si querías decir algo gracias Pablo no quería decir nada ah vale es que como tenía el camino levantado digo no sé si sí pero es que ya me he perdido o sea que nada vale era sobre lo de surimi entonces ya lo dejamos bueno a ver es otra opción para que come carne o pescado bueno pues hay de todo yo quería hacer una pregunta comentario de hecho a raíz de una charla que surgió hace bastantes años hablando de pesca realmente yo también me pierdo con el concepto de sostenibilidad muchas veces a lo mejor es un concepto de una posición más cómoda que de otras posiciones a nivel mundial pero en ejemplos extremos si en el peor de los casos tuviéramos que elegir una población del norte de Europa por ejemplo cazar a dos ballenas o se tuviera que alimentar de una agricultura que allí no existe claro ahí realmente es sostenible una u otra quiero decir alimentarnos de soja no es sostenible pero si nos ponemos en el plano de la caza de ballenas pues tampoco es sostenible pero es más sostenible bueno a ver es uno de los grandes dilemas que yo nunca he llegado a resolver y aún tengo tengo mis dudas no sé si si alguno queréis hacer algún comentario lo digo en el peor de los casos en el caso más hipotético de que hubiera que elegir entre esas dos alternativas realmente muchas veces me inclino más por pensar incluso que es más sostenible cazar una ballena para alimentar a la población que tener que llevar soja de Brasil por ejemplo hay que hacer balance al final muy lógico esto es una cuestión de estudiar y ver cuál es la huella ecológica de cada uno de ellos la huella de carbono la huella hídrica todo eso y hace que no se sepa bueno si se me permite hablar hombre yo creo que la soja tiene muy mala fama pero el gran impacto es porque porque se utiliza para la ganadería porque realmente por lo visto la soja que se utiliza directamente para consumo humano no representa me parece ni el 8% de la producción total de soja es que es el gran problema el problema no es la soja el problema es la ganadería y también la acuicultura que se alimenta de soja evidentemente no no y el otro problema es que se está deforestando para poder plantar soja y lo estamos utilizando acá como biocombustible también o sea la soja es proteína vegetal por lo cual estamos hablando de un alimento altamente rico ¿no? y y y alternativo por supuesto a a la comida animal directa ¿no? que consume que necesita muchísima más cantidad de de alimento que que es también que es mucho más directo o sea que objetivamente un cultivo objetivamente siempre es más sostenible que de origen vegetal es mucho más sostenible que un que un que el el alimento de origen animal simplemente por por la por la cantidad de de recursos que requiere cada uno de ellos o no para esa población no es más sostenible ¿cómo? que a lo mejor para esa población que históricamente su alimento es uno en concreto no es más sostenible depender de estamos hablando del alimento en sí ¿no? pero en principio ahora las consecuencias de si eso si eso es a costa de cargarse foresta evidentemente eso ya deja de ser sostenible pero si hablamos del alimento en sí siempre el alimento vegetal va a ser más sostenible que el alimento animal casi siempre es muy difícil de sostener eso que la cantidad la cantidad de alimento y por tanto superficie de terreno que llamamos la huella la huella ecológica la huella ecológica que tiene el cultivo vegetal no es la huella de la crianza de animales para producir un kilo o eso Pablo quizás no tiene más estudiado que estudiar estas cosas pero la producción de un kilo de proteína animal se necesita una superficie de terreno mucho más grande que la producción de un kilo de proteína vegetal en este caso de soja eso es así claro creo que es así ahora si eso es a costa de destruir o bien para utilizarlo como biocombustible o lo que sea pues evidentemente eso no es de lo que estamos hablando eso ya son consecuencias de una mala utilización de ese recurso bueno no sé hasta hace poca década realmente no necesitábamos parcelas en el mar para tener ballenas bueno supongo que igual lleva un poco de todo esto Ceci te veo ahí con la mano levantada no sé si es por algo en especial si quieres hacer algún comentario sí quería hacer una reflexión antes de terminar que es con lo que yo me quedo y con la narrativa que yo quiero tener en este proyecto y estoy empezando a tener y quiero desarrollar en el futuro porque ahora no me dejan porque ahora quieren que trabajemos en presión política que está muy bien y es muy importante sobre todo en el momento en el que se está haciendo una ley es un momento para aprovechar para intentar influenciar la ley pero a mí el tema que me interesa mucho es el tema de esa participación esa adaptación al nivel local a la realidad de las diferentes comunidades eso a mí me parece el futuro porque eso hay un montón de áreas marinas protegidas que no están protegidas porque eso está protegido por como si se llaman paper parks áreas marinas protegidas en papel y al final si la comunidad no acepta esa protección pues la protección es muy complicada porque tienes que poner muchísimo control muchísimo seguimiento muchísima inversión para todo eso cuando si la comunidad quiere esa protección es totalmente distinto entonces yo creo que el trabajo por ahí y además en España que somos pioneros creo que es muy interesante y ya no es cuestión de preguntarse qué es sostenible es tenemos que gestionar los recursos bien ya está es que no hay otra tenemos que gestionar los recursos bien nos ponemos a trabajar y hay que hacerlo participativamente y hay que empezar a respetarse en vez de tanto pelearse se tienen que respetar los científicos con los pescadores con los ecologistas con la administración y hay que oye pues cada uno tiene sus cosas y aunque cada uno tiremos para un lado bueno pues al final la cosa tiene que ir aunque lenta en esa dirección esa es mi bueno mi postura que espero que estéis de acuerdo y eso siempre armonía y siempre paz por supuesto con la guerra no vamos a llegar a ningún lado hombre a ver por supuesto que los conflictos están ahí y van a estar siempre eso es obvio pero se me ha pasado que Sara tenía una última voz ha dicho antes y ya si no hay más preguntas pues terminamos Sara cuando quieras bueno eso pues un poco al hilo de lo que comenta de lo que comenta Ceci que el papel como que lo aguanta todo y al final tenemos un montón de papeleo con un montón de normativas y muchas veces ni siquiera hace falta un cambio de la legislación simplemente tenemos que aplicar la legislación la que tenemos vigente en este momento que no se aplica entonces que es lo que pasa que falta presión social que falta hay unas personas que legislan a lo mejor hay colectivos como nosotros que están intentando presionar para que la legislación sea más o menos sostenible más o menos justa pero al final si la ciudadanía en general no hace esa ley o esa normativa propia pues se queda ahí es como si no existiera y para mí creo que hacer ciencias a todos estos estudios en los que nos hemos pasado para hacer estas charlas o en otras sesiones eso es hacer ciencia eso es relativamente sencillo no digo que sea sencillo digo que es relativamente sencillo con una adecuada formación tú puedes hacer ciencia ahora hay una serie de propuestas como las que ha hecho Pablo que además creo que deberíamos de recogerla y pasarlas al área marina que lo que hacen es implicar la ciudadanía es pasar la papeleta a profesores a ciudadanía en general y eso aunque tiene una base científica para mí pasa de ser ciencia a ser un arte que no todo el mundo tiene y solo decir que hace 12 o 13 años me enamoré de Pablo hace mucho que lo tengo despistado pero que siga enamorada que sepa que sigo enamoradísima de ti Pablo eso no sé si es sostenible Jara el amor es sostenible el amor es gratis muchas gracias si el amor no se ha vinculado que bonito gracias si queréis cerramos ya no sé si alguien tiene más enamoramientos que publicar yo solamente quería preguntar una cosilla es que había yo soy ex o ya estoy jubilado profesor de un instituto entonces yo tengo mucha experiencia y he trabajado mucho en los temas transversales precisamente tengo libros por ahí y también he sido director de un centro de profesores o sea tema de formación de profesores y demás he trabajado en la educación ambiental mucho bastante y tiene sus limitaciones y la principal limitación no viene de los profesores sino de lo que le llaman el currículum y ese currículum que muchas veces bueno yo soy de los desobedientes que me ponen un currículum y no lo hago en ningún caso hasta que empiezan a abrirme un expediente y tal pero eso no todo el mundo es capaz de hacerlo y muchas veces pues tenemos un currículum sobrecargado con clases también sobrecargadas una serie de digamos un escenario un poco proclive para ello pero lo que sí puedo decir es que los proyectos de tipo ambiental y la yo daba ciencias naturales cuando daba ciencias naturales casi todo lo que explicaba lo hacía con la propia evidencia que tenían los alumnos respecto a la alimentación respecto a su comportamiento a la compra que hacen en la casa todas esas cosas para que ellos lo vieran más significativo eso pero eso tiene un límite que al final resulta que me falta tiempo para dar también la tectónica de placas y entonces se encuentra con una dificultad bastante grande pero posible y yo sé que en los institutos se hacen cositas de este tipo yo no sé si vosotros como alumnos o alumnas habéis tenido alguna experiencia al respecto pero la tarta de profesor de lo que es lo que son de mi quinta muchos lo han trabajado bastante luego viene la sociedad y lo socializa todo y dice bueno eso es la teoría la práctica es esta y luego ya empieza todo lo que le hemos contado pues prácticamente se va olvidando porque la la sociedad tiene mucho arrastra mucho y es muy contradictoria los mensajes que nosotros damos desde la escuela son muchas veces se contradicen con la con lo que es la realidad con esto quería decir que que la educación sí pero que en la casa con nuestros hijos también tenemos que hacerlo o sea que no es solamente la escuela es la tribu la que tiene que educar pues gracias Rafael y ojalá tuviéramos un programa de tele y radio que nos pusieran ahí en todas las cadenas más mediáticas y llegar a los cuarenta y tantos millones de habitantes de este país pero los recursos son los que son recursos limitados también entonces bueno pues habrá que encontrar vías y alternativas todo suma al final pues tú con lo tuyo Rafael Pablo con lo suyo Cecil con lo suyo Sara todas las que estamos aquí bueno yo quería al menos ya que te estás despidiendo porque esta es ya la última serie que felicitarte a ti sobre todo como organizadora por esta charla que yo creo que sos muy instructiva y una lástima que muchos más compañeros que se podían digamos ilustrar por esta charla es una lástima que no estuvieran presentes pero bueno como se está grabando para rey mía yo lo que hago es que los nervios a los de mi grupo también y algunos de ellos me lo agradecen mucho o sea que esto era una cosa que era necesario y ojalá sigamos esta tónica en otros años sobre todo si Clara se arrepiente y se queda con nosotros esos temas sí que son sensibles para este debate pero gracias por los corazoncitos nada gracias a todas las personas que habéis hecho posible todo esto realmente es importante hacer este tipo de sesiones a mí me hubiera encantado poder hacer un tema cada día y estar tres horas debatiendo sobre todo eso pero bueno no podemos estar en todo y que Ecologistas en Acción siga haciendo este tipo de charlas cuantas más mejor y está claro que este material mientras quede ahí vigente para que la gente lo pueda ver aunque no puedan estar presentes también son malas épocas ahora verano hace buen tiempo la gente se querrá estar bañando en la playa o en un paseo por la montaña haciendo turismo comiendo pescaditos fritos en la playa de acupuntura o de pesca entonces bueno cerveza de no se sabe dónde es lo que hay pero bueno nada muchas gracias de todas y a todos yo para terminar me gustaría decir una cosa que agradecerte lo has conseguido creo que no lo se iba a conseguir y que tan importante es el contenido como el contexto y que las interacciones que generamos aquí de ver a Salva un ratito a Rafa que no lo conocía a Alicia que le he oído a Ceci que no hemos podido estar gracias a esta mierda de zoom que nos ha impuesto a la pandemia ahora mismo lo podemos hacer sin no vernos solo en la confederal una vez al año entonces vamos a repetirlo cada uno que nos cuente de lo que sabe apetito mi té y así en familia así nos vemos hablamos interaccionamos generamos red y los contenidos son importantes pero también es importante esto vale así que enhorabuena por las dos cosas y tener un ambiente extendido de discusión y cada uno diga super variedades aprendemos o nos reímos y generamos red y que no seamos solo emails o comanditos de whatsapp vale así que enhorabuena por todo y muchos besos chao hasta luego hasta pronto gracias señores rafa 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 me tenéis que contar sobre la sobre el respeto de Málaga soy los dos de Málaga ¿no? son muy pequeños sí son muy pequeños y me han dicho varias historias diferentes y no sé muy bien no, no, verdad hay pregunta, pregunta el respeto que el respeto que el respeto que